Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal chavales? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Iniciamos esta tarde un nuevo directo, ¿de acuerdo? Tarde de charla de Warhammer Y esta tarde tengo la suerte de contar con unos compañeros que hace tiempo que no venían por aquí Tenemos la suerte de contar con el grandísimo Perillax Que se reincorpora de nuevo a las transmisiones Y como invitados especiales hoy también nos acompañan Nada más y nada menos que Sentencia Y nada más y nada menos que Battleborn, ¿verdad Perillax? Hola a todos chavales, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Bueno, bueno, ya estamos aquí Coman, no te vamos a dejar solo, tranquilo Ya estamos volviendo, están volviendo las viejas glorias Y sí, sí, como decías, aquí tenemos a Battle Tenemos a Sentencia, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Se me oye? Se te oye, se te oye, quizá un poco bajito, ¿no? A ver ¿A mí se me oye bajito? No, a ti no, a ti se te oye clarísimo, como si te tuviese aquí cerquita Bueno, eso ahora también que la gente nos vaya diciendo en el directo ¿Algún momento que me configure cosas? Tranquilo, configura, configura Y bueno, como decía Coman, ¿qué tal? ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un directo más Gracias Coman por haberme cuidado la casa Gracias a ti Aculumbrela, bueno, nuestro canal está ahí, está a tope Y nada, ¿para qué hemos venido hoy, no? ¿Para qué estamos aquí hoy? Pues mira, hoy estamos aquí para hablar un poquito del nuevo rollo que tenemos en multijugador En Warhammer 3 Ya sabéis, el famoso modo de juego nuevo que ha traído CA El famoso modo dominación del que vamos a hablar esta tarde largo y tendido, ¿verdad? Eso es, eso es, el modo dominación Ayer pudimos ver cómo lo presentaron Bueno, yo no sé si ha salido en más canales Pudimos verlo en el canal de Turing y en el canal de Hora del Saqueo Estuvieron hablando un poquito de ello Ahí tuvimos a nuestros espías Scabens tomando notas Y bueno, no sé, no sé qué opinión tendremos Pero bueno, creo que deberíamos de empezar hablando un poco de lo que se ha visto ¿No? Si, sin meter una opinión directamente, ¿no? De hablar de las mecánicas que hemos podido ver en ese nuevo modo de dominación Y luego, bueno, entraremos un poquito en profundidad Ya que tenemos aquí a dos maestros como Sentencia y como Battle Analizar realmente si el modo va a merecer la pena, no va a merecer la pena Es el futuro, es el fin del multijugador Bueno, pues eso Yo no me he dado por aludido con lo de maestros Bueno, bueno Mucho menos Bueno, pues eso Y como decía, ayer hubo varias transmisiones Hablando del nuevo modo Y mostrando un pequeño torneillo Bueno, entre torneillo y pachanga Que se echaron ahí, Turin y compañía Y también en hora del saqueo mostraron imágenes Y pudimos ver cositas Bueno Coma, ¿qué pudiste ver por allí? Sé que estuviste tomando buenas notas Efectivamente Estuve tomando algunas notitas Como dice Perillax, ahí en la sombra con mi libreta Y bueno, pues pudimos ver varios estilos de juego Presentaron sobre todo el modo dominación Que quiere hacer, digamos, de su capa un saio CA Y presentarlo como lo más novedoso Y el futuro, se habla del futuro ranking De la posibilidad de sustituir el PvP que conocemos clásico De Total War Warhammer 1 y 2 Y nos lo venden como el futuro del competitivo Entonces ayer se vieron partidas de 1 contra 1 2 contra 2 en este nuevo modo Jugaron también algún free for all ¿De acuerdo? Alguna batalla también de asedio Por enseñar un poquito todo Y bueno, pues yo creo que habría que mostrar un poquito Si queréis empezamos con una transmisión Con la transmisión de ayer De Hora del saqueo de Javi Que también, digamos, tiene los textos en castellano Y nos ofrecería, digamos Que lo pudiéramos ver con más detenimiento, ¿no? Claro, claro, mételo, mételo ahí Mete ahí de fondo Vamos a meter Que se vea un poquito Sobre este nuevo modo En el que, bueno, como bien está apuntando por ahí Culumbrela Es un tomar la bandera ¿No? Hasta ahora lo que hemos visto es eso Es un mapa Yo creo que no hay mucha variedad de mapas No hemos visto mucha variedad de mapas No sé si habrá más en el futuro Y lo que hemos visto es que hay tres puntos Que se han de tomar Y que según los vas tomando Esos puntos te generan unos puntos de victoria Efectivamente En este modo, por lo que yo entendí Hay dos tipos de puntos, ¿no? Están los puntos de victoria Y los puntos de suministro, ¿puede ser? Exactamente Le llaman puntos de suministro Se inicia la partida ¿Vale? Con El sistema cambia radicalmente Destroza el meta que conocemos ¿Vale? Y ahora en lugar de formar una lista de ejército clásica Tenemos que formar dos listas ¿Vale? Una superior Que es el ejército que vamos a desplegar al principio ¿De acuerdo? Una vez que se inicie la partida Y otra lista que serían nuestros refuerzos Tenemos para 7.000 puntos para la primera lista Y unos 10.000 puntos para la segunda Hay que distribuirlos ya de acuerdo a nuestras necesidades Y sobre todo al counter De la facción contra la que juguemos ¿De acuerdo? Los tres primeros minutos de partida Estos puntos de victoria No empiezan a puntuar, digamos Valga la redundancia Están bloqueadas Están bloqueadas durante 3 minutos Efectivamente, bien expresado Porque se supone que al principio de la partida Le llaman fase de planificación En la que los ejércitos se despliegan Y toman la decisión de a qué punto ir Con qué unidades, etc Entonces esos tres primeros minutos Están bloqueados ¿De acuerdo? Si queréis Pasamos, vamos viendo poco a poco ¿Vale? Y vamos comentando la jugada ¿Vale? Si queréis compártelo también por aquí Yo os aviso que vengo un poco Simista hoy Ya lo sé, ya lo sé Sé que, a ver Hemos oído de todo No tan triste como Tulcas Pero vengo triste Hemos oído de todo Por eso decía que Que bueno Al final esto puede ser el fin O puede ser el futuro Hay quien Yo creo que Es verdad que es un modo Que no está dejando a nadie indiferente Y bueno Como estamos viendo Eso en las imágenes de hora del saqueo Que estamos mostrando de fondo Bueno, pues se ve el mapa Se ven los puntos Se ven los tres ejércitos Visualmente el juego Es la polla O sea El juego luce espectacular Eso hay que reconocer No, es la polla Y bueno Como decías Tenemos El tema de los puntos De los dos tipos de puntos De inicio también La configuración de ejército cambia Tenemos La construcción Tienes que construir dos ejércitos Uno de 7.000 puntos Puede ser Si me lo recuerdo El primero, sí Y el otro es de 10.000 ¿No? Aproximadamente Sí Vale Y luego Tenemos los puntos de victoria Que se consiguen De manera diferente Dependiendo de qué tipo de unidad Este tomando el punto Exactamente Tenemos Las unidades voladoras Que no pueden tomar puntos ¿Vale? Eso incluye por ejemplo También A unidades mixtas Como el Lord de Katai Que se transforma en dragón Que aunque No vaya transformado Aunque vaya a pie No puede tomar puntos Se le considera unidad voladora ¿Vale? Luego tenemos A los Lord Que dan un punto ¿Verdad? Al tomar esa bandera Tenemos a las unidades monstruosas Que nos dan dos puntos Y las infanterías Que dan tres Esos puntos que ganamos Son los puntos de victoria Sí Exactamente Esos puntos que ganamos Si mantenemos la posición Porque no puede haber Digamos Cuando dos facciones Están en el mismo punto No puntúan las dos Sino que puntúan La que más unidades tiene Explico Podemos tener Cinco unidades de infantería De mi facción Y cuatro unidades de infantería De la facción contraria Ahí no puntuaríamos Los dos Reparto de puntos equitativos Sino que Me llevaría yo los puntos Por tener más Más unidad de infantería Sumando En el cuadrado Digamos De puntuación Vale Vale, vale Creo que se entiende perfectamente Pregunta Pregunta Y si hay una unidad De infantería del rival Una unidad Una unidad completa Quiero decir A ver Las preguntas que sean sencillas Váteis Que tenemos la misma información Que tú No, no, no Vosotros tenéis más Pues yo he visto Un minuto O sea Yo hoy estoy En modo cuñado Hablando desde la barra del bar Completamente Perfecto Perfecto Eso es lo que buscamos Si yo tengo Una unidad de infantería Y mi enemigo Tiene Tres unidades singulares Quien se llevaba De esos puntos Pues habría que ver En el conjunto Cuántos puntos Sumaría Esas tres unidades Y qué puntos Sumaría la unidad de infantería Si solamente tienes Una unidad de infantería Sumarías tres puntos Si tienes tres unidades Singulares A dos puntos Ya estamos hablando De un empate a seis Pero entiendo Que si tienes tres Quizá Te ponga por delante A ver Yo he visto poco No sé si ahora Lo podemos Se estará viendo Las imágenes Si quieres Comparte por Discord Para que Battle Y Sentencia También puedan verla No sé si lo puedes hacer Por lo que yo vi Que he visto también Poco Battle Yo también hoy Estoy haciendo un poco De cuñado El que ha tomado Notas es coma Cuando te aproximas A una bandera Se inicia un contador Para tomarlo Vale En el caso que tú pones Entiendo que sería El que primero ha llegado Es el primero Que se le ha iniciado El contador Para tomarla Entiendo No tengo ni idea O sea De verdad Que esto es pura especulación Vale Ah mira Esta culumbrela Otro Bueno Nuestro Grandísimo paraguas Nuestro gran culumbrela Que este hombre Sí que está encima Y también he de decir Que su opinión No es muy positiva Sobre este modo Me lo pidió ayer Que lo transmitiese Vale Ah Uno para artillería Artillería Bueno claro Hay que llevar la artillería Hasta allí Y la infantería Tres para caballeros Caballeros Te refieres a A seis para infantería Tres para caballería Dos para monstruos Y generales Y uno para artillería Muy bien Muy bien Buena puntualización Tiene sentido Sí Sí Tiene bastante Bastante sentido Vale Bueno pues yo creo Que Aparte de eso De analizar el juego Vamos a ir yo creo Un poco Viendo punto a punto ¿No? ¿Qué opinamos De cada uno De los factores nuevos? Si queréis Vamos a empezar Por el principio Que es la composición Del ejército Lo de tener que componer Dos ejércitos ¿Vale? En este caso Uno de 7.000 Y otro de 10.000 El de 10.000 Serán los refuerzos Que creo que no lo hemos Acabado de explicar Se saca con los puntos De suministro Que se ganan Matando unidades Del rival ¿Verdad Coma? Efectivamente Efectivamente Y digamos Puntúa más La expleta me la he hecho bien Puntúa más El combate cuerpo a cuerpo Que el proyectil ¿Vale? Es decir Que interesa Digamos Chocar también Con el rival Para sumar puntos De suministro ¿Vale? Que son Los puntitos Que se ven Aquí arriba Que aparece como Un pequeño dadito Que pone 224 ¿Vale? Aquí el marcador superior Podemos ver 0 y 0 Todavía no se han activado Los puntos de victoria Porque están bloqueados Y en este dadito De la derecha Se supone Que son los puntos De suministro Lo que no entiendo Es por qué Están sumando ya Si todavía no empezó El combate Pero el principio Los puntos de suministro A ver Creo que hay un Valor fijo Que ganas Me pareció Irlo Así de pasada Creo que ganas X puntos al segundo ¿Vale? O sea Hay un valor fijo De suministro Que vas ganando Puede ser Eso sí puede ser Vale Y Esto sí que lo voy a tirar Que no lo oí muy bien Pero Entendí algo De que si El otro rival Había tomado Las tres banderas Esos puntos de suministro Los podías ganar Más rápido Para que fuese Más factible La remontada Pero bueno Vamos a centrarnos En eso En tener que componer Dos armies De inicio Si ya nos cuesta Componer una Hay que componer Dos Dos Pensando en que una A ver Yo esto lo veo Casi como un juego De cartas O sea Juegos de cartas Me refiero a Pues eso A clásicos De Si tú me sacas tal Yo tengo Exactamente Claro Tengo mis Estoy hablando de Magic Estoy hablando de Doom Trooper Estoy hablando de juegos De toda la vida O sea Desde yo sé Lo que tengo en mesa Vale Y tengo que guardar maná En el caso de eso Vale Parece que te hemos perdido Pero ya Si te metías un bicho Muy caro Había posibilidades De no poderlo sacar Y bueno Bueno No vais a creer Quien se nos acaba De unir a la transmisión Hola buenas Que tal hermano Luciano Bienvenido Bien bien Aquí estamos Con nuestra De charleta Bueno Un poquito Para digerir Lo que Lo que pasó ayer Y El Dominaciones Si efectivamente El modo dominación Todo ese modo Pesimista también ¿No Luciano? Si La verdad que estoy En total desacuerdo Con lo que han hecho Bueno Bueno Está bien Está bien Bueno Vamos a empezar ¿Sí? No no Que espero que A sea Le llegue Al No se diría Toda la opinión De la gente Y se retracten Con esto que han hecho Retractarse Lo veo difícil Porque esto Les habrá llevado Tiempo de trabajo Vamos a ver Para decir ahora Oye Que no Que lo quitamos Oye Que era una broma Si te imaginas Nada Que era broma Que no vamos a jugar Este modo Que solo era Por probar ¿No? No no A ver Igual que A ver Hay que decir Eso Que lo cortés No quita lo valiente Igual que Podemos decir Que el Total War Warhammer 2 Y seguramente El 3 Sea de los mejores Juegos de estrategia Que existen ¿Vale? Todos sabemos Que CIA No es la empresa Más ágil A la hora De recoger El backup Del público Y Utilizarlo Para Amoldar el juego Por la experiencia A la que nos tienen Acostumbrados No es una empresa Extremadamente ágil En eso ¿Vale? O sea Que no esperemos Milagros En poco tiempo En cuanto a cambios Eso no quiere decir Que este juego No pueda gustarle A mucha gente O sea Yo hoy Me voy a permitir El ser neutral Aunque tengo mi opinión ¿Vale? Pero yo me voy a mostrar neutral Voy a aprovechar Que estoy aquí En el pulpito Y Y eso Me gustaría un poquito Lo que se está diciendo Primero analizar El tema De De crear De crear Dos armies No sé cómo lo veis Si de inicio Bueno No sé si eso incluso Le están planteando Este modo para torneos O sea Hay a veces Que hay jugadores Que les está costando Mucho tiempo Hacer una lista Esto podría incluso Ralentizarlo Sentencia No sé si tu micro Ya está en orden Sí ¿Qué tal se me oye? Bueno Bien Se te oye Hay coma Podrá subirte Un poquito Me imagino Ha sido hablar de jugadores Que tardan en hacer demasiado La lista Y me has nombrado Bueno Es casualidad Es casualidad No Aquí por ejemplo Bueno Me doy por aludido Bueno Yo la verdad es que Lo de tener Dos listas Al principio Me parece bien Lo que me sumo Al criticismo Como tantos otros Es el hecho De que Que la otra Porque Yo entiendo Que quieran hacer Las batallas Más rápidas Más lentas Perdona Y que no Queden decididas De manera Temprana Pero bueno A mi lo que no me gusta Es que Sea Sean ellos Los que determinen Demasiado Las estrategias O el ritmo Que tiene que seguir La batalla Y yo creo que El hecho De que haya Unos fondos Tan pequeños de inicio Pues lo que Buscan claramente Es no dar margen A que ocurran Demasiadas cosas Si Que no se decida Con esos primeros 7000 puntos ¿No? Claro Y lo que buscan Es garantizarlo Bueno Pues ya veremos Si eso es positivo O negativo Pero A mi la verdad Es que no me parece bien Porque Entonces Estaremos perdiendo Un poco Ese espíritu De Empezar la batalla Con una formación Que crea Para esa batalla Para esa batalla Porque lo que vas a tener Son unidades Para más bien Microgestionarlas Y Tratarlo Pues como una Como una escaramuza Pero ya no vas a empezar La batalla Con un ejército Como Dios manda Teniendo que dar importancia A unas ciertas formaciones Frente a otras Entonces yo creo que Un poco ese espíritu Se va a perder Y eso no me gusta Creo que podrían invertir La cantidad De fondos De inicio Aunque Como ya diré Más tarde A mi el modo Si que me parece bien El modo dominación Pero este es un aspecto Que no me convence Bueno Bueno Está bien Battle Luciano Algo que añadir A mi también Me parece entretenido El Dominación El modo este Me parece Divertido De jugar Pero No me gusta Que se obligue A que sea el Rank Del 3 En principio Está por ver Eso no está De todo claro Vale Y me explico He escuchado A A streamers Sobre todo De habla inglés Angloparlantes Que decían Eso Que este iba a ser El Modo Ranked De hecho Creo recordar Que me has contado Tú Culumbrela Digo Culumbrela Coma Os confundo Que tú mismo Cuando viste ayer El directo Viste como pulsaba El botón Ranked Si Al empezar partida Al empezar partida El clásico Ranked Que ahora Nos sale Un Botón En el margen izquierdo Que en castellano Pone Partida Igualada En inglés Sigue figurando Como Ranked Partida Ranked Al pulsar Directamente El primer modo Que aparece Es el modo Dominación Y Diversos Streamers Como tú comentas De habla inglesa Decían que este modo Es el futuro Y que se va A organizar Los torneos Y los eventos Alrededor de este Nuevo sistema A través de este Nuevo modo Entonces Como bien comentas Todavía no es seguro Porque esta misma tarde He escuchado En el directo También de Javi De Hora del Saqueo Que ayer mismo Lanzaron un parche Que están lanzando parches Cada dos o tres días Con lo cual Están adaptando el juego Todavía hasta el 17 de febrero Y vamos a ver En que queda definitivamente Si esto Se establece Como el nuevo Ranked El competitivo Y nos marginan un poco O nos desplazan El PvP clásico Que conocemos De despliegue En campo abierto Bueno mira Comentaba Columbrella Por el chat Y Y Es casi Un Un juego de construcción De Un base builder Un juego de construcción De bases Más que de De lo que estábamos acostumbrados De hecho ayer Creo que fuiste tú Luciano Que hiciste una comparación Muy acertada ¿No? Comparando el juego Con el LOL Sí Básicamente Un League of Legends Ahí está Y bueno Vamos a saludar Que no hemos saludado A la gente del chat Por cierto Mirad ahí está Está Tulcas Menudo Sanedrín Dice Faltas tú Tulcas Cuando quieras Ya sabes Que esta es tu casa Pásate Y charlamos un ratito Sobre este modo de dominación Vale Bueno un poco aclarado Lo del tema del inicio Después tenemos el tema De los puntos Que también lo hemos comentado Lo de que haya dos tipos de puntos Los puntos de victoria Y los puntos de suministro Claro Esto al final La duda que a mí me genera es Tú puedes Ganar la batalla Porque los puntos de victoria Se basan en tomar la bandera Pero no haber sido El mejor en el combate No sé si me explico O sea No hace falta Aniquilar al otro No hace falta Incluso Entiendo Y esto es un punto Del que hablaremos luego Lo del problema De volver a sacar unidades De que cuando Te maten una unidad A un Lord Lo puedas volver a sacar Que eso es otro tema Duro de hablar Y las invocaciones Y las invocaciones que trae Sí, sí Vale Pues eso Que va a ser Va a ser muy curioso Y va a cambiar completamente el meta Incluso en momentos Te va a interesar No matar unidades poderosas Para que no las pueda volver a sacar Las flojitas Claro Claro O sea Yo qué sé Se me ocurre Una guardia del fénix Buf Mira Tengo esa guardia del fénix Que la tengo ya Que la tengo medio reventado Al rival Pasó de ella Eso de hecho Me parece incluso Un poco contrario Al espíritu De un juego Coincido plenamente Coincido plenamente No sé O sea A mí Yo te digo A mí lo que más me llamó la atención Es eso Lo que hablábamos Lo que hablaba de los Lord Que por puntos Que me imagino Que costará mucho Y que será difícil sacarlo Pero que Consigas Matar al Lord del rival Y os voy a poner dos ejemplos Un Taurox Un Sigval Sigval Vamos Es un horror Tenerlo enfrente Consigues matar a Sigval Y se va al banquillo Y resulta que te vuelve Bueno O peor aún Lo que decía Koma Los invocadores Gente como Nautilus Como las puñeteras ratas Esas que le gustan A este O Arcan el Negro Arcan el Negro Arcan el Negro Que tenemos por ahí Un vídeo en el canal Que coño Que se mata El medio ejército ¿Sabes? A veces de él Invocaciones Que tú puedas decir Uy que me lo están A punto de matar No Le envío al banquillo Y se le rellena la vida Y se le refrescan Las invocaciones O me la suda Me la suda totalmente Que me lo maten Eso es Bueno Eso es otro Si luego vuelve Le quemo pronto Y A ver Es verdad que tienes Como unos minutos Esto me lo ha explicado antes Koma Explícalo mejor tú Que lo vas a decir Seguro mejor Tienes como un cooldown ¿No? Eh Cooldown ¿De qué tipo? ¿De las invocaciones? No Para el general Creo que me lo has explicado tú antes O no sé a quién se lo he oído Eh no O antes Sergio Uy sentencia Se nos entre corta sentencia Bueno señores Por cierto Si queréis hacer donaciones Para un micro para sentencia Creo que se lo Se lo tiene más que merecido Después del vídeo Que se marcó Pedazo de vídeo De análisis Por cierto Sentencia Grandísimo Eh Mira Está guapo Sí Sí O sea Yo por ahora No he visto ningún análisis Así por ningún lado Tres cuartos de hora Ninguno Era Pelegrini Con la libreta Sí Sí Se nota que son ingenieros rotos Sí Sí Está teniendo Está teniendo problemas Sentencia con el micro Así es que bueno Vamos a ver si lo puedes solucionar Y si no Pues nada No te preocupes Gracias por haberte No vuelve más Y ya está No pasa nada Eso es Efectivamente Despedido Con que os dejéis de los mapas Un poco Ahora Vale Vale Vamos a ello Mira lo tengo en el cuarto punto Mapas Bien Pues bueno Estábamos con el tema De los puntos Y bueno Yo creo que un poco Lo hemos definido ya También El tema De poder volver a sacarlo De poder volver a sacar cosas Pero sobre todo eso Que los puntos los ganas Tomando una bandera O sea Yo Cuando me hablaron por primera vez Oí por primera vez Este modo Entendí que podía ser algo Incluso bueno Si se hubiese hecho Bien De otra manera Podría incluso ser bueno Para corregir un poco Los Los problemas Que ya tenía El juego de multijugador De hecho Perdona que te corte perillas Pero fíjate en el vídeo Vale Que nos está sirviendo de ilustración Como el general de Nargel Ha caído Vale Y ahí se descompone La partida dura un rato más Porque Son todas unidades Me imagino Que dentro de unos minutillos En el En el tema de la De las invocaciones O de los refuerzos Los sacará otra vez a jugar Claro Lo que hablábamos Imagínate que te pasa eso En un torneo Y te pasa con un Sigval Un Taurus O peor Lo que hemos dicho Gente con invocaciones Acá iban buenos Exactamente Vamos a jugar más A dejarlos A dejar a los enemigos Con uno de vida Que otras cosas Sí bueno Pero por lo que tengo entendido Tú al Lord No sé si lo puedes hacer Con unidades Pero al Lord Le puedes incluso retirar tú ¿No? Creo que le puedes dar Una orden de que se vaya Sí bueno Pero ya cuando se va Le mandas al banquillo Sí sí Le puedes mandar al banquillo Y dejártelo encima Reservadito Para el final Pues claro Es lo que te doy Imagínate que te dejas Reservado un Arkan Claro Entiendo que con las invocaciones Se pueden capturar puntos También ¿No? Eso ya Cuenta como infantería Y Claro El problema es que Las invocaciones son temporales Quiere decir que Cuando ganarás unos puntos Hasta que se deshagan Cuando se deshagan Empiezas a perder Esos puntos de victoria Sí pero se ha ganado Es un extra Sí Al final Y además Pero el objetivo es O sea entiendo que hay un objetivo de puntos ¿No? Y el que llegue antes a ese objetivo gana Efectivamente Mira la barrita roja y verde que tienes arriba Ah vale 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 Lo estás mirando a través de Twitch Pues estaba mirando el chat Y no salió la barra Vale No en Twitch no estamos viendo la barra ¿Eh? Coma Ah perdón Perdón Eso Vale Si quieres un botón derecho Tulcas tío ¿Qué razón tienes? Esto va a revolucionar el mundo competitivo Como lo conocemos Esto es el mejor invento de la humanidad Desde la rueda Eh Noto el sarcasmo desde aquí Tulcas La dominación manda Me está llegando el sarcasmo desde aquí Pero bueno mira Como Cuando vayamos acabando Tenemos por ahí guardado Tengo por ahí guardado en la recámara Una opinión también de De alguien muy querido por la comunidad ¿Vale? Que sí que es una opinión favorable Y que me gustaría que todos escuchásemos Eso lo haremos un poquito más adelante ¿Ibai? Casi 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 Aún mejor para nuestra comunidad Bueno Y Y Estabas explicando un poco el tema Este coma No sé si hay algo más que Que aclarar El tema de las invocaciones Ya lo hemos dicho Que también toman Que además son infantería La mayoría de las invocaciones O sea que te dan 6 puntos Eh Sí Claro Aclarar que Perdón Perdón Y que Nada no te preocupes Y que sobre todo Eh Dicen que este tipo de De modo de juego A quien penaliza Son a las A las facciones que tienen bajo liderazgo Porque claro Si yo mando por ejemplo Eh A una unidad de zombies O una unidad de esclavos Esclavos Escaven A capturar una bandera En el quinto carajo De donde está Subgeneral Y Digamos El liderazgo No es el mejor Precisamente O cualquier unidad monstruosa Que se acerque Rávidamente Huyen desbandada Eh Realmente me sale rentable Utilizar ese tipo de unidades Para coger las Banderas que están en los flancos Pues La verdad que Hablan de que Escaven Eh Hombres bestia Eh Costa por ejemplo Y por movilidad Enanos y hombres Y costas sobre todo Imaginaros una unidad De infantería de costa Intentando llegar A alguna de esas banderas Es imposible Esos zombies corriendo Por la bandera Claro Corriendo todo lo que puedan Claro, claro Sí, sí Y Y es lo que te he dicho ¿No? Penaliza En el fondo Así Sin haberlo visto Que tengáis claro Que nosotros no hemos testado el juego Eh En el fondo Parece que penaliza mucho A las facciones antiguas O sea Yo creo que premia mucho A las facciones De combate cuerpo a cuerpo Por ejemplo Hablaría de Corne ¿No? Corne puede ser un demonio Nunca mejor dicho Un bichejo en este modo Tiene cierta velocidad O es lanes Sí Sí, bueno Hablan de De Corne De hombre De Norska Por ejemplo De Kaos Hombre es bestia Claro Y la infantería más dura Y más tosca Es la que Una vez que llega a un punto de victoria A ver quién se lo quita Claro Porque además Seguimos teniendo el tema También del miedo y el terror O sea Las unidades inmunes A miedo y a terror Serán mejor Manteniendo los puntos Eso te estaba diciendo Que si eres capaz De montarte un terror bomb Decente En cualquiera de los puntos Que así puedes Incluso llegar a asegurarte Ese punto Media partida Además Los puntos No dan los mismos No dan el mismo valor Creo ¿Verdad? Hay un punto central Que da más Y luego los de las bandas Dan menos ¿No? Claro De hecho El 80% del combate Se desarrolla En el punto central Al que hay que llegar Corriendo Para tomarlo Y para flanquear Entonces ¿Qué uso le vamos a dar A la caballería? Si digamos Tenemos esos Esos recovecos Y esos pasillos El uso de la caballería Va a ser Más complicado Porque coloco Unidad de lanceros O alabarderos Y ¿Cómo te flanqueo? Yo sí tengo Una montaña gigante Delante Eso es otro tema Lo de los mapas Va a ser interesante El tema mapas Lo tocamos Si queréis Vale Pero efectivamente Eso Y luego Otra duda Que me asalta Que es el despliegue En vanguardia Hay ciertos ejércitos Que van a poder salir Prácticamente Pegados a una bandera ¿No? Silvanos Scabens O sea Incluso Pieles Verde Acordaros eso Hay composiciones Que es prácticamente El 70% Del ejército En vanguardia Y muchos lores Sabemos Sí 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 O sea El poder llegar tan rápido Y luego eso Penalizar tanto A enanos A zombies Los enanos Una unidad que dices Bueno sí Este modo favorece A los ejércitos Con un cuerpo a cuerpo poderoso Los enanos tienen un cuerpo a cuerpo poderoso Pero tienen que llegar Exacto Tienen que llegar Cuando llegue el enano Ya terminó la partida Básicamente Bueno Muy triste Si queréis empezamos a abrir ya El melón de los mapas Pero vamos Tampoco parece que los mapas Sean gigantes ¿No? Hombre Sí Tampoco me sorprende Que Para el número de unidades Que se juegan Y el número de puntos Que hay que conquistar Como hagas un mapa muy grande La gente se puede aburrir Y bastante Claro Pero eso Genera otros riesgos O sea Acordaros Pues con lo que tú hablabas Con los terror bomb Y sobre todo Para ejércitos de liderazgo frágil El Que los mapas sean pequeños Genera el riesgo De perder muy rápido unidades Y si encima hablamos Que el meta en teoría Favorecería A A facciones como esta Que no solo tienen mucho rush Sino que por lo general También tienen bastante terror Y además son Indesmoralizables Además de eso Son indesmoralizables O sea Ostras Sí Efectivamente Yo es lo que te digo Creo que va a favorecer Muchísimo A A los ejércitos nuevos En especial Los de demonios Sí Yo creo que básicamente Este tipo de Sistema de juego Está enfocado A las facciones nuevas Del juego Del tercer juego Adaptar En las facciones Antiguas A este modo Es que la gente Va a ver La mitad de facciones Que es que no se van a usar Directamente en este modo de juego Claro Claro Es una locura Es una locura Y hay facciones Que utilizar en este modo de juego No tiene sentido ninguno Porque Ya no solamente Está el meta De las unidades De los stats De cada unidad Sino que ya directamente Al empezar la partida Ya llegan las de perder Entonces Este sistema de juego Es ¿Cómo decirlo? Polémico Sí Desde luego Lo que he dicho al principio Me deja indiferente A nadie Está claro Está claro Bueno De todas formas Hasta que no veamos A facciones del 1 y del 2 Aquí pegándose Pues Es un poco Y ya que estamos hablando De los mapas Los cuellos de botella Qué bicho más feo Todos los cuellos de botella Yo te lo juro A ver Esto es opinión personal Pero es que a mí Los demonios del caos Es que no me llaman Ni lo más mínimo Ni en el juego de mesa Ni nada Te lo juro Los que en juego de mesa Haremos main imperio Es normal que le tengamos Un poco de mal Sí No sé Pero que además Es como No sé Que lo veo ya como Demasiada fantasía ¿Sabes? Se les ha ido ¿No? La mano Sí Es como suficiente Warhammer por hoy Pregunta a Tulcas Pregunta a Tulcas Por el chat Así que molan Por ejemplo Lo de la artillería ¿No? Sí Lo de la artillería Dice Bueno Pero si eres muy rápido Y te metes rápido en el punto Ok Pero un jugador Con enanos Te empieza a destrozar Con artillería Y proyectual desde fuera ¿Quién gana? Pues el juego Se trata de ganar puntos De victoria Entonces los mapas Hay que cogerlos Si yo coloco artillería Yo puedo fucusear La zona de La zona digamos De la bandera Pero al final Tengo que mandar Una unidad de infantería Allí para poder tomarla Mientras no llegue No puntúo Me puedo quedar Una hora Hasta que Hasta que consuma La munición De esa artillería Pero si no llego allí No puntúo Y bueno Es un soport Puedes traerlos ahí Para soportar Pero claro Las artillerías No son baratas Bueno Sí Hay algunas que sí Pero en general Pues 800 puntos Son De lo poco Que te vas a gastar En una artillería Teniendo en cuenta Que son 7000 Más del 10% De la artillería Y así Digo Del dinero En una unidad Hay que Medir muy mucho En qué gastas el dinero En esa En esa composición De inicio Y yo creo que Meter artillería Puede ser muy Muy arriesgado Además eso Si el rival encima Va con Una facción Que sea propicia Para este modo Habéis dicho Noska Hombres bestia O sea Facciones de Rus Creo que la artillería Va a tener poco sentido Bueno Quizá a lo mejor Para un Para Digamos Unidades de refuerzo ¿No? Quizá ¿No? Tulcas Los puntos Que ganas Matando unidades Enemigas Son de suministro Hay dos tipos De puntos Los de victoria Y los de suministro Los de victoria Te dan la partida Los de suministro Te permiten Sacar cartas extra ¿Vale? Sacar tropas extra Sí Solo se consiguen Puntos de victoria Tomando la bandera Efectivamente Exacto Vale Y como decía Sí, sí No, no Dale, dale Luciano Las unidades voladoras Por ejemplo No pueden tomar Exacto Exacto También hace una función De support La unidad de voladoras Hostigar Pero no pueden tomar Puntos de victoria ¿Pero qué haces Con un Carfrance O con un Boris O con Pinsipeleu Mantenerlo Mantenerlo en el suelo Mantenerlo en el suelo O carga cíclica Ahora las posbáforas Igual en que lo ag No sirve Por lo que tengo entendido Ahora, además eso Vas a tener que buscar Ok, entonces me voy Dice Tulka Abandono Pero Tulka Ha sido un placer Ha sido un placer Este tiempo He entendido que las unidades voladoras Aunque estén en el piso No van a poder Levantar banderas No, no No pueden Incluso Lo he explicado antes ¿Cómo se llama el Lord de Katai? El El Rabón De Hierro Vale Ayer escuché como Jaumin 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 El de la NBA Sí, Jaumin El de la NBA Efectivamente Sí, señor Bueno, pues Jaumin No puede tomar puntos Y mira qué grande No, no puede tomar puntos Aunque vaya en forma de humano Se le considera que es una unidad voladora Claro Entonces el Imperio Condes también se van a ver bastante aludios Para mí Claro Claro Bueno, el Imperio El Imperio no tanto Pero El Imperio, fíjate Yo te diría que Gracias a su infantería barata Va a tener buenas oportunidades en este modo ¿Por qué? Vas a poder estar espameando Espaderos y lanceros Seguro con mucha facilidad Eso sí Y al final Yo creo que sí Porque al final Eh Esas unidades Por el precio que dan Y joder Los lanceros del Imperio El precio que tienen Y la rentabilidad que les puede sacar Es una unidad de puta madre Vale Bueno, yo siempre os he oído decir eso A ver si me lleváis engañando años Cabrones 5 lanceros 5 lanceros siempre Claro 5 lanceros siempre Bueno, pues esas 5 unidades de lanceros Volverlas a sacar Va a costar muy poco Sí Quizás se premie más A las unidades de Tier 1 ¿No? Las unidades básicas Porque te van a dar más rentabilidad Que unidades de élite ¿No? Claro Que luego al final Siempre te sobran puntos Para sacar apoyo Como hablamos De un poquito de artillería Una caballería Que bueno Una caballería Eso es Si no es en este modo Con lo que os comentaba ¿No? Estábamos en el tema mapas Aparte del tamaño de los mapas Hemos visto Los pocos que hemos visto Están plagados de impasables Y además hechos adredes O sea, se ve que son Cuellos de botella Hacia las banderas Claro Eso para la caballería Es una puta Para el juego en general Yo sinceramente No soy partidario De poner limitaciones A los jugadores La verdad No, entonces Rompemos las reglas No es el LOL esto ¿Sabes? Claro Claro Es que mira la esquina de arriba Del mapa, tío Solo hay caminos Solo hay caminos Es que Casi un tercio del mapa Son impasables No sé No lo veo de Yo soy partidario Siempre de dar libertad A los jugadores Los cuellos de botella En el campo de juego Me refiero A ver, eso es una cosa Que siempre hemos tenido Porque se nos ha inculcado Muy bien aquí en BBB Hemos tenido mucho cuidado En la selección de mapas En nuestros torneos Precisamente por eso ¿No? Que fuesen mapas Que pudiesen dar lugar A lo que nos gustaba Del Total War Hasta ahora Que eran las batallas campales Los vergasos Efectivamente Eso es Eso es En parte Este juego A mí me da la sensación Que se está convirtiendo En un juego de escaramuza Más que de O sea ¿Cómo decirlo? Es casi como si Estuviésemos pasando De estrategia A táctica ¿Vale? Yo Para mí La definición de estrategia Pues eso Estoy hablando de batallas A gran escala ¿No? Y táctica es Cómo llevas a cabo En pequeños combates Esa estrategia ¿No? El El in situ ¿No? Que diríamos Lo que tienes que hacer Lo que hace Ese sargento Ese teniente En plena batalla Con sus 15 chicos Estamos cambiando Un poco más A ese modo Es verdad Que el juego De mesa Quizás se asemeje Más a ese modo Sí Eso es cierto ¿Vale? El juego de mesa Pero la gran virtud Que tenía Este juego Es que nos permitía Jugar las batallas Que en el juego de mesa Eran un infierno Porque todos los que hemos jugado Al juego de mesa Alguna vez hemos dicho No Venga Vamos a hacer el batallón Tengo una mesa De 6 metros Vamos a meter aquí Chorro 100.000 puntos Y luego era injugable Porque por turno Se te iba Y decías Chicos Llevamos 12 horas jugando Entonces Lo dejamos para mañana Le echamos una foto Y para mañana Eso es Una foto Eso es Claro Este juego Lo que nos permitía Era Coño Bueno Pues poder echar Esas batallas Épicas Que no estábamos Pudiendo hacer en mesa Y ahora No sé A mí me gusta Lo que tú dices También La verdad Un poco de rapidez Y poder echar más Y no sé Yo Estoy muy de Moose ¿Sabes? En el Moose Se juega rápido Es verdad A la mano es rápido Termina rápido Y empiezas otra rápido Podemos organizar Un torneo de Moose Si quieres Pasamos de Warhammer 2 A Moose BB Moose Próximamente Moose Online Con Battleborn Pero me refiero Que es el estilo ¿Sabes? De jugar rápido Y poder llegar Montarte la partida rápido Y echarte unas Que a mí A mí personalmente Muchas veces Es lo que me ha echado Para atrás De pasarme una tarde Jugando al Total War Que es el tiempo Que tienes que perder Entre comillas En preparar la partida Y etcétera ¿Sabes? Sí Que se te va media hora Por partida mínimo Cosas así Cosas así Sí, sí, sí Entre que la Lo haces Y cuando es un torneo Ya ni te cuento Vamos Estos torneos Sí, estos torneos interminables De ocho horas Que se hacían Para los jugadores Se hacían muy muy duro Yo recuerdo Empezar a las cuatro de la tarde Y terminar a las once y media De la noche El resto de la gente Del chat A ver si nos va diciendo También Qué opinión tienen Porque bueno No sé si tienes por ahí a mano Como la La encuesta Que hemos hecho en Twitter Porque os va a sorprender el resultado Bueno A lo mejor nos sorprende Porque a lo mejor Eso La gente que ha votado Quizá sea gente Que no juega competitivo Que lo juega poco Que es otro punto Que también se ha hablado Que quizá Lo que se busca Con este modo Es atraer A más jugadores de campaña Hacia el competitivo Porque Las batallas Se pueden asemejar más A esas batallas de campaña Bien Muchísimas gracias Katos Por esa Por ese follow Uno más que se une A la comunidad De BBB Bienvenido Puto amo Bienvenido Bienvenido Katos Bienvenido Katos Y Y eso Lo que estaba diciendo Que se me ha ido un poco El santo al cielo Me cuesta Lo de atraer A los A los de campaña Sí A atraer a los de campaña A ver Este juego Es un juego de campaña O sea De hecho Yo Hasta el Total War Warhammer 2 He sido jugador de campaña Tenemos permiso Para faltar a los de campaña Tenemos permiso Para lo que quieras Yo si veo que no me gusta Le digo a coma Que te bané Y te eche Y ya está No te preocupes Sí, sí No, tenemos permiso Para todo lo que quieras A ver A lo que me refiero Yo he jugado campaña también Yo soy un viejuno Porque soy un viejuno Y yo Yo vi salir el Shogun ¿Vale? O sea Yo vi salir el primer juego De esto Y Me parecía la hostia Pero la puta hostia Y yo he ido jugando Sobre todo a los históricos Pues Y me ha molado muchísimo Pero es verdad Que una vez que das Al paso del competitivo ¿Vale? Mira Dice por ahí Katos Que tiene 4000 horas De juego En este juego De las cuales 50 horas Son en multijugador Bueno Ya son 50 horas Algo es algo Pero Si consigues entrar En multijugador Si Si consigues entrar En multijugador Que es verdad que cuesta Al principio Y sobre todo En el punto En el que En las 50 horas Katos amigo Valen más Que las otras Miles No te preocupes Pero Pero engancha mucho Y es un multijugador Que mola mucho ¿Vale? Y que es Coño Que el nivel de dificultad Es Es muy alto ¿Vale? Que también porque Los que hemos llegado A la altura que yo llegué ¿No? En el Total War Warhammer 2 Nos hemos encontrado A gente Que ya estaba Muy experimentada Y bueno Pues no quiero decir eso La primera vez Que te pilla Unisma Bueno No quiero decir Chief ¿Sabes? La violación que sufres Es tremenda O sea Madre mía Me acuerdo Tío En los primeros partidos Claro Claro Y Y quizás Es lo que digo Este modo de juego Sea Un acicate ¿No? Una manera De atraer A la mayor parte De la comunidad De Total War Warhammer Que es la gente Que juega a campaña Bueno Ahí delante Tenemos la encuesta Que se hizo El otro día Desde las primeras publicaciones De este modo dominación Y fijaos que A lo mejor Si pincha sobre el tweet Yo creo que lo amplía ¿No? Para que se vea Un poquito más Más cerca No No me lo amplía Mucho Ah bueno Pero deja en estas condiciones Gana Un modo nuevo Y ya está Con un 37% Claro Es lo que yo decía También Que lo comentaba Antes con sentencia También Si nos lo añaden Como modo nuevo Bienvenido sea Es decir Un modo nuevo O un sistema De juego diferente ¿Vale? Genial El que quiera jugar Ese sistema Fantástico Pero no me quites No me quites El competitivo De PvP Si este modo Viene a sustituir El competitivo Que conocemos actualmente Destrozan el juego Destrozan el juego Porque esto va a ser Una merienda de negros Corre que te pillo A ver A coger la bandera Y donde está la estrategia Donde están las formaciones Donde está el flanqueo Donde está Las listas Digamos Que conocemos Incluso que Que van evolucionando Conforme De DLC Nos trae CA Cambia todo Cambia el juego 100% Desde la confección Que tengo ya que sacar 4 o 5 unidades Para empezar el juego Y a lo mejor 15 unidades Después Lo cambia todo Entonces si me mantienes El PvP Que yo conozco Y me añades Un juego Un modo nuevo Fantástico Como ya vino El Free For All No sé si os acordáis Que no triunfo tampoco Porque la gente Al final Lo juega así Que divertido Pero al final ¿Cuál es la esencia De este juego? No era competitivo El Free For All Realmente No, no, no Era una gracieta Claro, efectivamente Era un modo De juego alternativo Lo que me preocupa De esto Es que parece que Sea Lo está respaldando Y bastante En comparación Como el modo oficial Como el modo oficial No sé tanto como oficial Pero si Túrin Y toda esta gente Empieza a decir Que Es el futuro Que es el maná caído del cielo Pues yo siempre sospecho Que es Porque lo ha dicho Sea Y mira Katos comenta Lo de que Los jugadores Que juegan legendarios Saben jugar a esto Igual uno de multiplayer Les ganará Pero estoy seguro De que aprenden rápido Con pocas horas Pues puede ser Puede ser eso Que sea una manera De De traer A la gente De El tema está En hasta qué punto Estás dispuesto A A ver Iba a decir A cargarte Pero a lo mejor Es demasiado No A cargarte el multiplayer Para traer a la gente De campaña Bueno Si hablamos De que Sea Es una empresa Y de que como tal Lo que le interesa Es facturar Facturas por campaña Es lo que me temo Efectivamente Vale Y de todas formas Esto siempre lo ha dicho Sea Nosotros Sabes qué pasa Que en el fondo Somos un poco ilusos Y Como nos gusta lo nuestro Siempre Hemos estado años y años Dicen Guau Cómo van a revolucionar El multiplayer En el 2 Ya verás Esto en el 2 Va a ser brutal Luego Seguíamos Comiéndonos un colín Y decíamos Bueno ya verás En el 3 Ya verás No sé qué En el fondo Es un pequeño nicho En el que estamos Efectivamente Y siempre lo será Siempre lo será Y de hecho El hecho de que el multijugador De la saga de Warhammer Le dé mil vueltas A la de Total Wars antiguos No es porque Sea Le haya dedicado más cariño Sino porque La forma de diseño De las unidades Da lugar a que se pueda jugar Competitivo en condiciones Quiero decir En los Total War antiguos El competitivo Se basaba En tener unos mínimos Conocimientos De qué unidades Eran meta Y tener dos dedos De frente De saber Bueno Contra caballería Lanzas Contra infantería Ligera Pues infantería Un poco mejor Etcétera Etcétera Y manejar a las unidades Lo más buenamente Que podías Ahí ya Pues entrar a micro De cada uno Pero ahora En Warhammer Entraban Que si Magias Que si Buffos Que si De buffos Que si Moral O sea La moral Mucho más desarrollada Que si los deterioros De las invocaciones Etcétera Etcétera O sea Pasaban a tener Tantos alicientes Tantos No sé Se convertía en un prisma De muchas más caras La batalla En comparación Con los Warhammer antiguos Los Warhammer históricos Quiero decir Y eso es lo que le ha dado vida Al multiplayer Pero no porque Cea la haya querido Poner mismo Yo creo que Pensar lo contrario Es engañarnos un poco Lo que La esperanza Que todos teníamos Es que Cea Fuese consciente De que los juegos Que más lo han petado Han sido los juegos Con un buen multijugador Ya Yo creo que eso también Es otro modo de negocio Es otro modelo de negocio ¿Qué ocurre? Mira Bueno Catos ha dicho Algo muy interesante Que luego quiero tratar El tema del balanceo Que dice que Al final El single player Está muy afectado Por el tema del multiplayer Por el tema de nerfeos De unidades Sí Pero ahí Le diría yo a Catos Que no le falta razón Por el tema de los nerfeos Pero claro El single player Siempre tienes Los mods Que puedes aplicar A tu gusto Y aplicar los mods Que te gustan Por ejemplo Le metes un overhaul O le metes Digamos Un chorro de mods De las unidades Que te gustan ¿De acuerdo? Y lo arreglas Pero es que en el multiplayer No Y tampoco estoy de acuerdo Ni con eso Porque tú en el single player Al fin y al cabo A lo largo de la campaña Siempre tienes Todos los bufos Que les vas metiendo A tus ejércitos A tus generales Y a todo Que en el turno 60 Tienes unidades Que son imparables Y sin contar Y sin contar Los chebrones Que van ganando Las unidades Y todo eso No sé Vamos Yo en campaña Llega un punto Claro Se va haciendo bola de nieve Llega un punto Que tienes Unos ejércitos Imparables Sí De esto de spam Por ejemplo De cosas que se pasan Por la piedra Efectivamente Yo he visto De spam ahí De lanzamisiles De estos del imperio De lanzacohetes Lo de que los jinetes oscuros Son Mira comenta Que son inútiles En single player Eso es porque Puedes acceder A otras unidades O sea En el fondo Es un tema De balanceo Es verdad Que los jinetes oscuros Son inútiles ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Y es más rentable Sacar Jinetes de gélido O otro tipo de unidades La cuestión es que En el multiplayer Pues como Tienes un dinero Muy específico Para sacar Y al final Ese dinero O sea Es lo que te va a dar La partida Quiero decir La gestión De lo que inviertes Y cómo lo gastas ¿No? En perder una unidad De un coste muy alto En multiplayer Te castiga mucho Por eso Las unidades Que están muy bien equilibradas En coste En coste calidad Son las que mejor Son para el multiplayer Y luego A ver A mí hay otra cosa De los directos Que he estado viendo Sí, sí Dale, dale Iba a añadir El tema Este de la campaña Dos cosas La primera En la campaña También hay un meta Y que ese meta No coincide para nada Con el de Con el de Multiplayer Y un ejemplo Perfecto Por ejemplo Son las Las ¿Cómo se llaman? Los arqueros Estos De élite De los altos elfos Las hermanas Sí, las hermanas De Avalon Las hermanas De Avalon En campaña En torno al turno No sé No sé decirte Al 30 a lo mejor Más o menos Vas a tener La mitad del ejército De ellas En una campaña De altos elfos O un 60% Un 70% Del ejército Van a ser hermanas De Avalon De bufadas Que las tienes Y de baratas Que las puedes conseguir Ya en cierto punto Y eso en el Multiplayer Es impensable Claro Y no solo eso O sea Eso contestando Una parte De lo que comenta Nuestro amigo Katos Y aparte También lo que dice Katos De sacar Caballería ligera Por ejemplo De elfos oscuros En campaña Que es inútil Vale, sería inútil Pero yo creo que Al jugador medio De campaña Tampoco está ahí Para ver a los jinetillos De 500 puntos Yo creo que El jugador de Pantela le gusta Eso es A esos jugadores Se les pone dura Viendo al dragón Ahí echando aliento En una unidad De su félix De monstruos Estamos en horario infantil Vale Perdón Pues me he cortado Porque por eso He preguntado antes Lo de que Se le pone dura Se le pone dura La amígdala Vale La amígdala El colon A otro planeta La campaña No sé Que al final Son mundos diferentes Pero no estoy de acuerdo En que los balanceos Que sacan En parches Y tal Afecten tanto A la campaña En el sentido De los balanceos Que sacan pesado En el multi No sé En eso no estoy 100% de acuerdo Con Con gatos Pero vamos Que tiene mucho sentido Lo que Ha habido balanceos Que sí que es verdad Que Que han Han tocado mucho En el multi A ciertas facciones Bueno Esto es lo de siempre Sacan Facción nueva O sacan DLC De una facción Nueva Salen un montón De cosas rotas Al mes Lo tienen que tocar Claro En campaña Según sale Una facción Es muy poderosa Y hay unidades Que están muy bien Y cuando sufren El nerfeo Del multi Porque sobre todo Es verdad Que es por el multi Bueno pues sí Algo le puede afectar Estoy pensando Por ejemplo En Costa ¿Sabes? Una facción Que hace un tiempo Pues era la hostia En 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 el multi A mí nunca me ha molado Tampoco A ver A mí sí me ha molado Fíjate La campaña Es una de las últimas Campañas que jugué Hola Rocket What's up Rocket Hola Rocket ¿Qué tal Rocket? ¿Cómo va? Mira Dice que otra unidad Como por ejemplo Es la caballería De los orcos Que están enfriadas Por culpa del multi Y es injugable Bueno En multi tampoco Es que sea la hostia Bueno la última vez Le subieron la velocidad A los A los cochinillos Pero bueno Están Al final Quieras que no Cuando modificas una unidad Y modifica stats y tal Le afecta tanto a single player Como al multijugador Eso es inevitable Pero yo te sigo diciendo Que si le metes El mod Que a ti te gusta Disfruta de tu campaña Porque la personalizas A tu gusto Pero en el multijugador No puedes hacer eso En el multijugador Todo el mundo juega Con las mismas reglas Y a veces Sea En su parche De actualización Hará cosas que no te gusten Y te la tienes que comer Partiendo de la base De lo que está diciendo También Perillax Que es que cuando Viene un DLC nuevo Esa facción A la que han cambiado Esas dos facciones Que han cambiado Están rotas Y durante tres meses Todo el mundo juega Lo mismo ¿Por qué? Porque Hay que vender el DLC Es condición Sinequanum De victoria Vaya Sí, sí Así es Así es Y luego hay cosas Que no se arreglan O sea Vale Que ir en carro Por ejemplo Eso es otro tema Eso es otro tema El tema de bugs De CEA Y eso Ahí me voy a quitar De una espinita Que tengo con ellos Desde el Empire Y lo voy a decir En directo Sí, sí Claro, claro Ya he dicho Que sus juegos Son los mejores juegos De estrategia Para mí Pendejos Eso sí Eso sí Pero mira No se me olvidará jamás Cuando me compré el Empire Porque me lo compré físico O sea Yo ese juego Le tengo físico Y bueno Fue también De los primeros juegos Que yo jugué Creo que me obligaron A instalar mi Steam O algo así Cuando abrí la campaña El prólogo Y de repente Faltaba un cacho de mapa Y les escribí Y me dijeron Sí, sí, nada No te preocupes Toma Te enviamos un parche Y dije ¿Cómo que me envías un parche? Cabrón Te acabo de comprar un juego Porque claro A ver Yo como he dicho Ya tengo cierta edad Y yo vengo de otra época Una época en la que los juegos Se vendían acabados ¿Vale? Es algo que no es de esta época Yo no soy de esta época Y está claro O sea Hoy en día Los juegos son como son El playtesting se hace Con el juego Ya ahí fuera ¿Vale? Y bueno Pues lo sufrimos Todos los jugadores Nos sacan un juego Que realmente no es un juego Es una beta Y lo jugamos Nos quejamos Y lo van cambiando Pero hay muchos bugs Tanto en campaña Como en multi De estos juegos Que no se corrigen El parche El parche que te mandaron Fue como la pegatina De la manzana Que viene en el iPhone Efectivamente Te gastan mil pavos Y te dan una pegatina Efectivamente Pero joder Regalarme algo más Cabrón No no Y de hecho me quejé Me quejé Ya te digo Con varios correos De ACI Y al final la respuesta Fue bueno Esto es lo que tenéis Estoy viendo Que nos acaban de donar Nos acaban de donar Cinco dólares Muchas gracias ¿Quién nos ha hecho Esa donación? Porque no me ha dado Tiempo a verla No sé si la tienes tú Por ahí A ver La actividad Eso hay que celebrarlo Hombre Bueno Mientras que lo busco Vamos a seguir hablando Ya no me acuerdo De cómo se veía eso Sí, sí Eso Lo busco Y ahora por aquí Si no Y seas quien seas Te lo agradezco De corazón Una cosa que yo creo Que no he dicho En este directo Quiero que sepáis Que todo el dinero Que entra en estos canales Se va a reinvertir En torneos A eso Hasta que sea la cuantía suficiente Como para que me pueda fugar con él Digo No No, en serio O sea Esto es un canal coral ¿Vale? Esto es un canal Que es de un clan Que es de un grupo de amigos Y está hecho con esa idea O sea La intención que tenemos en BBB Es Por más que nos hayan sacado esto Seguimos creyendo en el futuro De este juego ¿Vale? Y Creemos en el multijugador Y vamos a hacer todo lo posible Por respaldarlo Con lo cual Todo lo que entre En estos canales Va directo Para la organización De torneos Torneos que seguimos haciendo Por cierto Y después de la cuña publicitaria Vale Bueno Si queréis ir leyendo vosotros un poco Y guapo el dragón Es Ir leyendo un poquito Pues eso Lo que están poniendo por aquí Por el chat Y ir hablando Intentar Le comentaba a Katos Esto de Que no Que en el último punto Que ponía Que sí Que tenía bastante razón Que podría ser una opción En sacar parches Para campaña Y otros para Para multi Que podía tener sentido Pero claro Le decía que eso Que al final Pues eso supondría Más coste Para Para CEA Y claro Que para eso Los primeros que tienen que estar dispuestos Son ellos Y es un poco Pues a lo que víbamos antes Y esto Va a relacionar un poco también A lo que decía Perillas Del Empire Que al final Pues estamos en manos De la empresa que hace el juego Y que por un lado Pues evidentemente Estamos todos muy agradecidos Y Por ese agradecimiento Ya se lo mostramos Comprándole el juego Y comprándole todos los DLCs O sea que Ya por lo menos De boquilla Tenemos derecho a quejarnos Y nos son poco De lo que queramos Pero que sí Que yo En la vida me hubiera imaginado O sea yo hace dos años Nunca me hubiera pensado O sea hace dos Hace ocho años Nunca me hubiera imaginado Estar ahí jugando Con mi Cal France En el PC ¿Sabes? Y eso Se lo debemos a CEA Está claro Pero Ah Y lo otro que iba a decir Que me lo tenía guardado también Si alguna vez Hemos pensado Que podíamos conseguir El partner de CEA En este canal Os podéis ir olvidando ¿Cómo? ¿Por? Pues tengo una cosa que decir A ver A mí lo que me mata Es que estén sacando Por ejemplo El modo este de juego Muteale Muteale Coma Muteale Y sin embargo Otras facetas del juego Tengan unos bugs Y unas ¿Cómo decirte? Unos comportamientos De las unidades De no estar bien pulidos Que al final Te condicionan batallas Y que a nosotros Como jugadores competitivos Nos valdría mil veces más Que arreglaran En ese tipo de cosas A que nos metan La mierda esta De las banderas Así de claro Sí 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 Porque el juego Ha llegado a tener bugs Sobre todo En los dos últimos años ¿Has tenido unos bugs? Macho Me acuerdo De lo de Arkham De O sea De lo de Setra De Yo que sé El carro de Malekis Que hablábamos antes No sé Tío El oráculo Escupiendo Los proyectiles Al mismo tiempo Tirando dos bolas de fuego Sí Sí Es verdad Lo de la doble bola de fuego La doble bola de fuego Bueno Ahí tenemos La propina El vídeo de En el multijugador ¿No? Que tenemos Que ya tiene bastante tiempo En el canal En el que también estaba el bug De Que si tirabas una bola de fuego Sobrecargada Y la cancelabas Luego podías traer Las cabezas Que quisieses Sin coste ninguno Eso era mortal Los roba almas De Malekis Que habéis dicho en carro Pero también el de Fíjate Fijaros Sacaron a A la de Silvanos A Ariel Con roba almas Y no funcionaba Y lo de Setra O sea ¿Conocéis de lo de Setra Que ¿Qué pasa Rubén? Ah Setra Bueno Setra que estaba vivo Eso claro Que dejaba de ser No muerto En carro En carro Setra estaba vivo Ahí ya no mandaba a Setra Sí Sí Setra dejó de ser El imperecedero Acabó el rule Sí Y el otro día Mira Justo el otro día Estaba viendo un vídeo De campaña del Kai Del bueno del Kai Que está jugando Una campaña de Katai Y tal Y veía Y veía Las mismas absurdeces Del comportamiento De las unidades Sobre todo De las single entities Tío En plan Que iba él con su general Que era un general a pie Bueno Una que iba como flotando Me da igual Y iba persiguiendo Al general enemigo Que era una rata O sea un scaven Y la mitad de los golpes No conseguía conectárselos Por la Por lo mal hecho Que está El pathfinding De las unidades Y las animaciones Que tienen Por el tamaño De la unidad ¿Verdad? No conseguía engancharlo El tamaño Por... Cosas así tío Y por las propias animaciones Tío Sobre todo las animaciones Porque su general Tenía una animación Que era que Como que saltaba Y metía un puñetazo al suelo Y claro El otro general Estaba huyendo Y cada vez que hacía Esa animación No solo no le golpeaba Sino que perdía tiempo Y pues se alejaba de él Sí O como pasa con Las mantícoras ¿No? O sea con los monstruos El otro día Las animaciones Son la hostia Eso es Eso es Sí Sí, sí, sí Está claro O sea A ver Que no tiene Yo no sé No sé de programación ¿Vale? No tiene que ser Una cosa fácil de hacer Este tipo de juego Porque imaginaos El cálculo Que tiene que hacer el momento Que no hemos entrado A jugar La optimización del juego ¿Vale? O sea que Que yo no A ver No quiero abrir aquí Todos los melones negativos Y en contra de 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 No Estoy triste Ya sé que estéis tristes Bueno pues mira Vamos a hacer una cosa Tienes por ahí Tengo en primicia Como he dicho antes La opinión de De alguien muy querido Por la Por la comunidad No sé si lo tienes preparado Por ahí ¿Cómo? No tengo preparado Pero nos podemos Meter con él Sea quien sea Sea quien sea Os podéis meter con él Yo le tengo mucho cariño Es una persona A la que le tengo mucho cariño Y creo que la comunidad En general también Pero bueno Claro que os podéis meter con él De verdad De todo corazón Mil gracias a la persona Que nos ha donado No consigo ver Quién ha sido O sea Estoy pegándome con Twitch Que no me ha salido La Yo he visto Ah bueno Espera Espera Soy gilipollas Os podéis reír Un ratito de mí Estaba puesto el vídeo De fondo Es que lo he visto Por el rabío del ojo Estaba puesto el vídeo De HDS He agradecido Como cuatro veces Una donación A la hora del saqueo Bueno pues El que le haya donado A la hora del saqueo Cabrón ¿Cómo no nos lo donas A nosotros? No esto era Turing Era un vídeo de Turing Era de Turing Sí este era de Turing Peor todavía ¿Cómo que ha ido donando? ¿Cómo que no han donado? ¿Cómo que han donado? Yo mirando Partiéndome los ojos Buscando la fuente Y digo Coño que no ha donado nadie Tío Si jugamos a algo Aparte de Aparte de Warhammer Como clan A ver Como clan Somos jugadores de Warhammer Hay gente Dentro de nuestro clan Sobre todo los Celtíberos ¿Vale? Que juegan a juegos históricos De Total War Y luego Bueno Aquí Aquí ha habido noches De reis míticas O sea Como clan Y grupo de amigos Hay más cosas Hay más cosas Hay gente Efectivamente Hay gente Muy grande en ajedrez De hecho tuvimos un proyecto Que no llegó a salir Que era BBB Cheese O Chess No es eso ¿Vale? Jejeje 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 Vale Pero Pero sí, sí Claro A ver Al final Más que un clan Somos un grupo de amigos Estamos centrados en Warhammer Y seguimos haciéndolo BBB Cheese Sí, sí, sí Tremendo nombre O de palabras Sí, sí, sí Y Y nada Bueno, pues nada Quiera que Que done algo Por favor Para no dejarme Bueno Pues yo voy a presentar Al invitado Que nos ha mandado Un audio Un par de audios Comentando el El modo Este Que nos está Dando dolor de cabeza Espera Espera un momento Es 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 quien Creo que Es Es Amigo Ahora lo vas a escuchar Y Y vas a salir de dudas Como todos Pero sí, sí Es Madre mía A ver si A ver Vamos ahí A ver si Mira quién es A lo mejor Solo oyes tú El O bueno No sé si que estás convirtiendo Compartiendo la transmisión No sé si A lo mejor Solo lo vas a poder Tú Coma Lo tengo como fuente Un segundito Te voy a mandar un audio Que por Por alguna razón No me deja Reproducirlo Bueno, bueno Ya están aquí Están saqueándonos Para que no lo escuchen Ya está Vale Lo que sí opino Es que es Un modo de juego Que va a ser bastante Más difícil De equilibrar Porque los mapas Van a ser importantísimos La disposición De los objetivos Van a ser muy importantes Bienvenido Y claro Vas a tener que Como te trata la vida Que equilibrar Las facciones Estamos escuchando señores A Pacifix War Y luego todas Las viejas facciones Que vas a incorporar Al nuevo juego Cambiando completamente Cómo funcionaban Del 2 O del 1 A este nuevo juego Es decir Es una movida De equilibrio Y De Digamos Actualizar Y responder muy rápido Al meta Que yo creo Que hasta ahora No sé si le estáis oyendo Vosotros Pero yo no Yo le estoy oyendo En el directo Me he puesto en el directo De crear un juego equilibrado Ah vale Es muy lenta Y este juego Va a ser completamente nuevo Entonces realmente A mí lo que me da miedo Es eso Más que El nuevo modo de juego Sea Sea Una mierda O sea No A mí el nuevo modo de juego Me mola mucho Me parece mucho mejor Y mucho más táctico Que lo que teníamos hasta ahora Lo que me da miedo Es De cómo lo va a administrar Vale Este sería El audio 1 Pasamos el audio 2 Y luego estuve ayer viendo El torneillo este Que montó Turin Que bueno Fueron más que torneillo Con unas pachangas Pero bueno Al menos Mostró bastante bien Cómo funcionan Las batallas Y A ver Ahí hay Varias cosas Para empezar Bueno Que no estoy muy seguro Cómo van a funcionar Ya te digo Todas las facciones Y tal Pero Por ejemplo Lo de poder Hacer respawn De tus De tus generales Si efectivamente Sí que se puede Pero hay varias cosas A tener en cuenta Para empezar Cuesta los recursos Que pagaste por él En el En el En el mapa de inicio ¿Sabes? O sea En la generación Del ejército Es decir Si cuesta 3.500 pavos El general Pues te va a costar 3.500 puntos De 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 suministros Y luego además Tiene un Un tiempo Desde que muere Hasta que Puedes volver a A sacarlo Por ejemplo Turin en la En la partida De Unas partidas de ayer Perdió el general En mitad de partida Y No puedo sacarlo No puedo volver A sacarlo Porque El más o menos El ratio De conseguir puntos Son como 15 15 puntos De suministros Por segundo Eso hace que Desde el momento En el que tiene Disponible al general Solo ahorrando Para Para sacar A ese general Que le costaba 3.500 puntos Son Aproximadamente 250 Segundos Una cosa así Que son prácticamente No cuatro Sí Como cuatro minutos Cuatro minutos Sin invocar Nada más Y el general Da muy pocos puntos De Mantener Los puntos Los Digamos Los objetivos De conquista Entonces Muchas veces No va a ser fácil O sea No va a ser útil Para nada El invocar A un general Otra vez Te interesa mucho más Seguir sacando tropas Para mantener los puntos Entonces yo hasta ahí Además veo que también Eso es fácil Fácil De equilibrar Simplemente cambiando El número de puntos Que consigues Por segundo O el número de puntos Que vuestras general Cosas así Eso Veo que el balanceo En ese término Puede ser fácil Lo que no me Gustó tantísimo Es Que al final Entonces el juego Lo que te beneficia mucho Es de sacar muchas tropas De Baratas Como pasaba hasta ahora Pero incluso más En las que si te las matan Las puedes volver a invocar En relativamente poco tiempo Entonces básicamente Aquellos que tengan Aquellas facciones Que tengan tropas Muy baratas Pues siempre van a ser Van a estar beneficiadas De eso Porque además Para conquistar los puntos No te sirven Por ejemplo Las caballerías Las caballerías Generan menos puntos O sea Para contestar objetivos Te dan menos puntos Que en las infanterías Entonces Siempre vas a querer Sacar mucha tropa Pero bueno Habrá que ver Cómo lo adaptan Pero veo Veo que el sistema en sí Todo el de los puntos Los tiempos de conquista Y todo eso Eso es relativamente fácil De optimizar luego O equilibrar Por parte de la compañía Así que Yo por ahora Soy bastante Bastante optimista ¿Qué os parece? Muchas gracias Gazofa Perdón Gazofa Sí Gazofa 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 Muchas gracias Gazofa Follow Que no queríamos cortar Al bueno de Pacifist Bienvenido A BBB Esta es tu casa Y nada Pues controvertido ¿Verdad? A ver Para que veáis O sea Dentro de nuestro propio clan Hay gente Más a favor Más en contra Ya habéis escuchado a Pacifist Todos le conocéis Y el que no le conozca Pues mal Porque Ha sido una eminencia En este juego Sobre todo Gracias a las Guías que hizo Durante el Total War Warhammer 2 Grandísimas guías Ahí en su canal Brutales Brutales Eran auténticas Masterclass Y Que Bueno Mira Yo voy a sacar De primeras Una lectura positiva Del juego Si eso nos trae de vuelta Pacifist Ya me alegra Me has leído la mente Tío De hecho Me ha hecho hasta ilusión Volver a oír su voz Pero Pero Battle Ha sido el ente De Pacifist Se ha Se ha personado en el directo Claro Pero Te recuerdo Que habías amenazado Con meterte con la persona En concreto Así es que Ahí lo tienes Era Según lo que dijera Pero No a ver Es un poco Lo que hablamos al principio En realidad Que Nos esperamos ver Al final Muchas unidades En concreto Mucha infantería Y que eso Haga el juego Un poco soso Pero bueno También muchas veces Al mismo tiempo Nos quejamos De que el competitivo Es soso Porque el meta Está muy establecido Y todo el mundo Juega siempre lo mismo Cierto Cierto Llega un momento Que las listas También Todo el mundo Saca la misma lista Siempre También es verdad El juego Tiene que evolucionar Ahí estoy de acuerdo Y eso es otro palo También para CEA Que tarda mucho Entre parche y parche Y entre mejor y mejora Y entonces claro El meta se estanca Bueno Pero ahora en teoría Han metido gente De Troya En el estudio No nos han donado nada Perilla No nos han donado nada No somos nosotros Eso es bueno Gracias Esto me va a perseguir Veo el clip Hecho ya Bueno Ahora en teoría Va a haber más velocidad En cuanto A sacar nuevo contenido Por lo que tengo entendido Yo no sé la verdad Esto es 100% verídico A ver Los rosters completos Que comienzan A ver Mínimo un mes Que es lo que creo recordar Que pasó en el Total War Warhammer 2 Mínimo Hasta dentro de un mes Que saquen el DLC En el que meten la campaña Esta de Mortal Empires No vamos a tener Las facciones anteriores Y es más Es posible Que hagan Una primera fase Metiéndolas del 2 Y otra siguiente fase Metiéndolas del 1 O sea A lo mejor no lo meten Todo de golpe Me pongo negro Me pongo mal Me pongo mal De verdad De verdad De verdad Me pongo mal Lo doy de eso Bueno Te acordaron de Norska Si lo piensas Te están quitando Más cosas de las angeteras Nuevas Te acordaron de Norska Lo que tardó en salir De en el Warhammer 2 Y salió con problemas Pues se le rompió Claro Es que sacaron Mortal Empires Y se le rompió Norska Efectivamente Exacto Bueno Gracias a CEA Por el partner Bueno Fijaros Fijaros No anda una gran inmundicia Fijaros Que cosa más bonita Yo creo que lo vamos A poder conseguir Ese partner Que bicho Si hombre Pero por lo chulos que somos No por pelotear Yo creo que si Yo creo que si A ver Vamos a ver Es normal que Es normal Es normal Es normal que un partner Sea un poco cuidadoso Cuando está haciendo publicidad De una empresa Lo que yo no veo normal Es que Niegues evidencias ¿Vale? O sea que Que se esté vendiendo este juego Como la panacea Como el futuro Me parece muy arriesgado Muy muy arriesgado Primero Porque no creo que lo hayan podido testar Por más que les hayan dado Un acceso anticipado No creo que lo hayan podido testar Tanto como para saber Si de verdad merece O no merece la pena Lo segundo Porque joder Nosotros solo viendo imágenes Ya estamos sacando Posibles problemas O sea Y luego Hay una cosa Que no hemos hablado Yo en todos los vídeos Que he visto Las facciones Las unidades van en ultra ¿No os habéis dado cuenta? Sí De hecho Y eso que está generando Me genera un miedo En la pantalla de carga Sí Madre mía Es Madre mía Que me estoy poniendo O malo Dime Luciano Que me está dando algo Se anunció que el nuevo meta Va a ser Independientemente Que sea PVP O dominación Va a ser en ultra ¿Qué dices? ¿Qué dices loco? Vámonos Venga Apaga en el directo Vámonos Se cierra BBB Al final Tulkas tenía razón Esto es la despedida Hostias tío Pero A ver Si siempre nos han vendido Y siempre se ha dicho No Es que ultra No está balanceado Está roto Si lo pones en ultra Se rompe Pero ahora lo han balanceado Por ejemplo Decían que antes Las unidades en grande Como en ultra Pegaran lo mismo Por ejemplo Vale Y la gente Que tiene un ordenador Justito Si la gente Que tiene un ordenador Justito Como a mí Se me va a explotar El CPU Así corto O sea No me jodas Me vas a obligar A jugar en ultra Juanma Vas a jugar tú solo A partir de ahora Si yo Es más Vas a hacer Vas a hacer Vas a hacer Tú solo Porque mi ordenador Va a morir Ya Con el 8K Efectivamente O sea Yo con mi ordenador Pero el jefe El jefe también Se ha pillado Un equipo nuevo Si Pero Pero dime tú Solo le falta el micro Vaya Solo le falta el micro Veréis Veréis cuando le meta yo A mi i5 Que es un i5 Las estas en ultra Se va a saltar Del ordenador Me dice ¿Tú qué haces? Gilipollas Ya Pues yo lo de ultra Que comentó Luciano No lo había escuchado Pero si me había sorprendido Que cada vez que emiten Una En la pantalla de carga Siempre me había fijado Que ponía fondos en ultra Digo coño ¿Por qué tiene esta gente El tamaño de unidad en ultra? Coño pues Es que se va a imponer Y no lo había escuchado No lo había escuchado yo Yo tampoco había escuchado Que se iba a imponer Yo pensaba que era A ver Es verdad Que están vendiendo el juego Que para mostrarlo Para Pues eso Grabar una batalla cinemática Para Eso es Mola Mola mucho Ultra Vale Para anunciarlo Y para Que vayan a cambiar El meta Y Bueno Y tú decías Luciano Que es que lo han balanceado Así Permíteme dudarlo Y vamos a ir a ese punto Vamos a ir al punto Del balanceo ¿Sabéis si Un apunte rápido Antes de meternos en eso ¿Sabéis si Los requisitos Del juego Para el PC Son los mismos Que en el 2? No creo De hecho están ya en Steam Si no me equivoco En Steam Ya los habían publicado Son parecidos Lo digo Pero a lo mejor Vale Que a lo mejor Han puesto Ultra Como base Pero si el juego Está mejor optimizado Es lo que te iba a decir Ojo Si lo han optimizado Bien Que a lo mejor Nos sorprenden Por ese lado Y está bien Optimizado Mira te voy a decir Ahora mismo A mí me sorprendería Una empresa hoy en día Optimizando el juego También te digo Bueno Hombre A ver No nos engañemos Tampoco sería muy difícil Optimizar mejor el juego Mira te piden Un Windows 7 de 64 bits Como mínimo Un Intel i3 O un Ryzen 3 Memoria de 6 gigas De RAM Estos son los mínimos Sí Esto me imagino Que es para Con todo al mínimo Que tire el juego Te piden Una tarjeta Una Nvidia Una GTX 900 O una MDRX 400 serie O una Intel Iris Xe Graphics DirectX versión 11 Vale Un almacenamiento What the fuck A 120 gigas Y el doble Justo el doble Justo el doble Que el Toda la World Warhammer 2 Que son 60 Bueno pues todos esos ¿Vas a poder tener instalado Solo el último? Como pasa con el 2 y el 1 No lo sé Pero 120 gigas Solo el último Pero 120 120 La gente que tenga un SSD De los primeros que se compraba La gente De 250 gigas Va a tener el sistema operativo Y el Warhammer 3 Y ya Ay Dios mío El buscamino El buscamino Porque ocupa poco Que si no Mira dice Katos El problema del Warhammer 2 Es el mod de la sangre Por ahora no hay sangre En el 3 dices Porque en el 2 si la hay Y a mí hay una cosa Que no me gusta Del Warhammer 2 De la sangre En el 3 No la hay Pero han dicho Que el que lo tuviese en el 2 Esto lo he oído Exacto El que lo tuviese en el 2 Se lo iban a regalar en el 3 Exactamente A mí hay una cosa Que siempre me he preguntado En los directos Cuando hacemos campeonatos Y es que El de la sangre Llena mucho de sangre Y muy rápido Quiero decir No es problema Meten un guantazo Y están empapados Efectivamente Se meten dos hostes Y están empapados en sangre Pero empapada la unidad O sea que es un tío Montando el dragón Está tan empapado el jinete Como el dragón Eso es Y no se le ve Eso es un clásico Probamos que es un clásico Eso Sí Pero había otros juegos No recuerdo en cuáles Yo he jugado a otros juegos de CA En el que podía regular La cantidad de sangre O sea Se podía regular La cantidad de sangre No me acuerdo No me hagas caso Si era un 3K2 O si cuál es Yo recuerdo un mod Que sacaron Para precisamente Para reducir El tema de la sangre Pero en campaña Pero claro El multiplayer Para que no lo puedes aplicar Eso sí lo conozco Yo te hablo de No es en los Warhammer ¿Vale? De hecho creo que se llama Better Blood Ball Me parece Que sale Tarantino Exactamente Exactamente Mira Dice que Es ese DLC El de la sangre Que irá mucho mejor En el juego Sí Al igual que si Pones al mínimo La duración de los cadáveres Que era lo peor Eso era lo que más Te ralentizaba el juego El tener los cadáveres Una cosa que se nota mucho También Por si no lo sabéis Es lo de poner Que se mueva La imagen de la unidad Cuando la seleccionas El cartel El cartel de la izquierda El cartel animado Si lo dejas estático También se nota una mejora En el rendimiento Yo lo sé Yo lo sé Pero antiguamente Claro Tenía que ir a sobrevivir Ahora con el PC nuevo Ya no Pero antes Y con eso Lo noté mucho Oye que chulo El dragoncito ese Igual que el mapa 3D Igual que Sí al final todo Sí ese dragón A ver Es una de los lore No sé si es el de hierro O es el de Es uno de los de Katai Sí es el Zaomin El de hierro A mí solo me gustan Chrislef Y los ogros Chrislef No me extraña Que te guste ahí Vamos Vamos Mira pues a mí He de admitir Que nunca me han llamado Los demonios Pero desde hace un tiempo Bueno Slanes me llama un poquito Creo que Zens Va a ser Bueno Todos hemos oído Hemos visto Y escuchado el análisis De sentencias Si no ya sabéis En nuestro canal de Youtube Ahí lo podéis ver Es un análisis completo De todos los enfrentamientos De los demonios entre sí Y ahí podré saber Cuál es el mejor demonio En qué enfrentamiento Y es un análisis tremendo ¿Vale? Y bueno Un poco el resumen final Es eso Slanes y Zens Salen muy muy bien Para Para lo que nosotros Entendíamos Para el ranked Para el 1 vs 1 Sin el modo dominación Hay una cosa Que ya he oído En varios sitios Y es que seguramente Van a tener que nerfear La barrera de Zens ¿Vale? Que es verdad Que yo ya Según lo escuché Lo de la barrera Pensé Bueno Eso está rotísimo En el 1 vs 1 Porque Meto una unidad Empieza a gastar la barrera La saco Meto otra Empieza a gastar barrera Y no pierdes vida Le llaman el barreras El barreras Tú fíjate Tú fíjate Como Turing Como Turing Ya en el juego Como hace la lista Si lleva el tío Haciendo listas Ya que el otro día Cargaba Y tenía ya 10 o 15 listas Por facción Arriba tenéis El main army Que le llaman El principal El de salida El de salida El aplasta almas De nargel Prácticamente Todos los fondos ¿Vale? Madre mía Aquí el cultista De nargel Que parece ser Que es muy bueno Porque saca Muchas invocaciones Pero fijaros Que en la lista La primera lista Son 4 unidades Y luego el resto Son unidades baratas ¿Vale? Caballería Son los sapos Esto de nargel ¿Vale? Nurgletes Furias Y ¿Cuánto tardan En empezar a salir Los reinforcing? Pues Hay un bloqueo Hay un bloqueo Al inicio Entiendo Igual que hay de bandera Habrá un bloqueo Al inicio Para poder sacar esos Porque claro No vas a tener puntos De suministro Mira Vamos a tener la oportunidad De aplaudir a CEA Por una cosa Y es una pregunta Un comentario Que nos hace catos De cómo vemos Lo del botón De poder bajar Las unidades voladoras Al suelo en multiplayer Maravilloso Ole ellos Ole ellos O sea Es una cosa Que han hecho bien Que si han escuchado A la comunidad Y que es Vamos Un gustazo El poder decir Hostias Yo no me explicaba Eso es más Yo es que incluso Habría ido más allá Yo habría puesto Un volar alto Pero bueno Eso ya es otra historia El poder bajar Por encima del radar Claro No, no Es que eso en juego Se podía Tú podías Coger a tu personaje En dragón Y decir Vuela alto En mesa Y le sacabas Del tablero Vale Quiero decir Te van a tener Una tempestad Lo estás viendo La única manera De que no te afecte Esa tempestad Es bajar a suelo La única manera Que teníamos Para bajar a suelo Era cargar Cargabas A lo primero Que tenías Al lado Todo lo que sea Dar herramientas A los jugadores Bienvenido sea Porque al mismo tiempo Le das aliciente Al juego Y que esto Es que es un juego De estrategia Que cualquier Pequeño cambio Que hagas Que des opciones A los jugadores Para pensar Y que les des herramientas En realidad Tienen muchas más Implicaciones De las que puedes pensar En un primer momento Pues luego los jugadores A medida que van jugando Van dándole al coco Pues al final Desarrollan Movimientos Desarrollan estrategias Que enriquecen El juego muchísimo Y esto está relacionado Con lo que criticábamos Antes de los mapas Y de tal Que justo es al revés Ahí les estás quitando Libertad a los jugadores Que eso es lo que No me gusta a mí A los jugadores Hay que darle Y eso está relacionado Con lo que comentábamos También De como El Warhammer La saga de Warhammer Revoluciona el multiplayer De todos los Total War Por eso Porque está lleno De alicientes Entonces yo Vamos Después de la turra esta 100% a favor De lo de bajar Y subir unidades Comenta Katos Que Nurgle es muy lento Que como lo Como lo vemos Para el multi Que bueno Que no sabes Si es viable Para nosotros Mira Te he dejado justo Debajo el enlace Al vídeo de sentencia En el que analiza Bastante bien Los enfrentamientos De Nurgle De Nurgle Y efectivamente La movilidad De Nurgle Es justita Aunque hay En enfrentamientos En los que Pueden ser Pueden ser beneficiosos Para él O ser contes Para otros demonios Vale Ya nada Veros el vídeo Nadie mejor que sentencia O sea No voy a decir yo Nada mejor De lo que dice Sentencia en el vídeo Verlo con calma Tomar notas Que os ayudará mucho De verdad Ese vídeo Para la salida Al juego Con los demonios Pequeño apunte Que comentaba sentencia ¿Cuánto tiempo Tiene que tardar Para empezar A invocar? 45 segundos Lo acabo de medir Porque si los 3 primeros minutos Si los 3 primeros minutos Están bloqueados los puntos Vale Restan 2.05 Entonces 55 segundos Acaba de invocar La primera unidad De furias Bien Que por cierto En las No sé si lo habéis visto En el mapa Los refuerzos Siempre salen En los botones Estos verdes O rojos Según te toque Si son tus zonas De suministro Exactamente Es tu zona de suministro 55 segundos Ya puedes invocar La primera unidad Yo es que Fíjate Más que tomar la bandera A mi este modo Me habría gustado Que fuese una réplica De lo que en su día Sacaron en el Sogund 2 No sé si lo conocéis Que eran edificios Que a ver No te daban la partida Pero si que es verdad Que te daban Te daban un plus armadura En el Sogund 2 Tiene muchas cosas muy chulas Claro Te recargaban la munición Por ejemplo Para una facción Una composición de ejército Que hagas basada En proyectiles De repente Poder recargar Pues eso Silvanos De repente Te vuelve a recargar Los empleadores Del bosque profundo ¿Sabes? Dices Pero No me parecía Que fuese a Pues eso A cuartar tanto A los jugadores Un modo así Yo era lo que me esperaba Sinceramente Que fuesen puntos Que te pudiesen dar Buffos O de buffos al rival Pero claro Es que ahora mismo Lo que han hecho Es que todo gire En torno a ese punto Al punto de toma de bandera Yo pensaba Fíjate que lo iban a hacer Más parecido A lo que enseñaron De la campaña Que también capturabas puntos Y los defendías Pero cada vez podías Ponerte como mejoras De torres De edificios Y todo eso Hombre bueno Lo de las torres Y eso Gracias a Dios Es que no lo han hecho Hombre vamos Pero si tú dices El modo supervivencia Eso eso Bueno muchachos Yo me despido Un placer haber estado Como que es Muy bien tío Cuídate Luciano Cuídate mucho Un abrazo Un abrazo Un abrazo Que andan lindos Chao tío Chao A mi hay otra cosa Que me chirría Y es que Que se abra un portal Que se supone Que es del reino del caos Y salga una unidad De Katai Tampoco me cuadra Es decir Lore un clásico Claro Que en la partida De antes lo he visto Y digo Tengo que decirlo Tengo que decirlo A ver si se abre Un portal del caos Y salgan unidades monstruosas Demonios del caos Lo puedo entender Pero que se abra Un portal del caos Y salgan unidades De Katai O de Kislev No me cuadra ¿Quién ha invocado ese portal? ¿Qué humano Ha invocado ese portal? Va a aparecer el fin de los tiempos Claro Lleno de concruencia Sí Sí Otra cosa que comenta Por ahí Katos Lo de adaptarse A media pelea ¿No? Sí ¿Eso puede ser algo positivo? Sí A ver Yo que Cuando he tratado Con Sobre todo Los mejores De esto ¿Vale? Y les preguntaba Porque siempre A ver Los que somos jugadores en medio Siempre estamos con la obsesión De las listas No Es que Joder La lista Dame una lista Buena de no sé quién Es que A ver Sacar una lista buena O una lista compensada No te hace ganar la partida Es verdad que sacar una lista muy mala Puede hacer que de inicio Prácticamente hayas perdido ¿Vale? Pero A ver Yo creo que era un 70-30 Siempre ¿No? Lo que me decían a mí 70 jugador 30 la lista Es verdad que en este modo Si Tu rival es un counter tuyo directo ¿Te vas a poder adaptar un poco? Sí Pero si es un counter directo Estás jodido Igual O sea Para eso existía el pick y van ¿No? Al final Claro Sí Que eso Bueno No, no Efectivamente Que el pick y van Forma parte de la estrategia Está claro Y no solo eso Sino también Hay muchos counters Que al final lo que te obligan Es a sacar una lista Que no tiene nada de equilibrada Y de ejemplo Que se me ocurre es Imperio contra Enanos Imperio contra Enanos Es un duelo En el que Si te toca la mala suerte De jugar con el Imperio Tiene dos opciones Si quieres tener La mínima oportunidad de ganar O ir full rush O O ir a intentar sacar Aún más cañones Que el rival Que tenemos en el canal Ese full rush Tenemos un vídeo en el canal Que muestra eso Una batalla contra Enanos Con un full rush De Imperio En el que los grandes espaderos Juegan un gran papel Y Claro El hechicero ámbar Si mal no recuerdo Claro Con la lanza ámbar de costado Para lanzársela a los enanos Y demás Sí Sí Te obliga a una composición Muy específica Tú fíjate En qué ejército del Imperio Vas a sacar tú Seis grandes espaderos O cinco Vamos O más de tres Más de dos Más de tres O más de uno o dos Vale Y Bueno Antes de profundizar más En el balanceo Mira Esto me ha recordado El tema del Del pic En estos modos Y en el juego nuevo Que hablan que va a ser Un pic ciego Y como molan las torres Sí, sí Visualmente es la polla El juego O sea Yo no sé si tú ¿Habéis visto el Three Kingdoms? Yo lo Yo me lo Una de cal y una de arena Esto es una mierda Joder Qué guapo está esto Esto no Esto es otra mierda Pero esto me encanta A ver Para mí Y sé que Mucha gente no está de acuerdo Pero para mí Three Kingdoms Es el mejor juego Que había sacado Cea En cuanto a estética La luz me parecía Acojonante Y la diplomacia La diplomacia En campaña Era la polla Era con diferencia Lo mejor Luego la jugabilidad Fue un petardo Y el multijugador No existió Directamente A mí no me gustó Nada del Three Kingdom A mí Bueno Me llamó la atención Fíjate A mí me habría gustado Un Troya Más tipo Three Kingdom Más Bueno Lo que han sacado después El mitos Que han sacado después A mí me habría encantado Un Troya Que fuese directamente Fantasía Que fuese Cultura clásica Yo tengo muy buen recuerdo Del Shogun 2 Sí Yo lo jugué también Me gustó mucho Bueno Yo tengo buenos recuerdos Del Shogun 1 también Y Ya Bueno No pero El Medieval 2 también El Medieval 2 Yo el juego Que más me dejé Más vida me dejé Fue el Medieval 2 Bueno Yo es el Football Manager Fíjate A ver Yo estoy hablando Del Total Yo luego de otros juegos Pues sí Claro Ha habido juegos Que te comen la vida también Y ¿Qué os iba a decir? Hablando de Ah bueno A mí me gustó mucho Pese a que siempre ha estado Muy defenestrado El Napoleón ¿Sabes qué me pasó a mí? Que como me cabré con el Empire No jugué el Napoleón Y todo el mundo Me ha hablado maravillas de él Pero me negué Realmente el Napoleón Era lo que tendría que haber sido El Empire O sea El Empire era la beta Del Napoleón Y es que el Empire Me jodió tanto Me jodió tanto En tantas cosas Que me perdí El Napoleón Y mucha gente Me ha hablado muy muy bien De él Pero bueno Cuando ya quise revolver Pues ya estaba Warhammer Y había unos mods Espectaculares Para el Napoleón O sea No solo de De campaña O de multiplayer También había unos mods Que al final Te hacías batallas Que parecían de batallas De la época De verdad Que te duraba la batalla Tres horas Que era brutal O sea Los mods que había hechos En aquella época Yo recuerdo De jugar algunas batallas Con los Celtíberos A Napoleón y tal Y chulísimas Vamos Bueno Yo no sé vosotros Como todo el mundo Empecé en esto Pausando O sea En la batalla Se pausaba Yo no sé vosotros Yo pausando En las batallas En campaña Yo al principio Me acuerdo En el Sogún 1 Tú pausabas En mitad de la batalla Podías pausar Y decir Uff Espera Tengo que enviar esto aquí Enviar esto allá Hasta que vas cogiendo práctica Yo sé que es de pussies Lo sé Me he estado resistiendo Todo A decir la palabra pussie Por si acaso Nos baneaban Espero que no Te lo juro Sí O sea La mitad de la barbaridad Es que se me pasa por la cabeza Me las estoy ahorrando Te lo juro Bueno Para eso estoy yo Me cuesta trabajo Me estoy autocensurando Está bien Está bien Pero De hecho te iba a decir antes Cuando has dicho lo de la diplomacia Del three kingdoms Te iba a decir La diplomacia de pussies Ay macho Qué bien me estoy pasando Hacia donde quería ir El pig ciego Que en teoría Por lo que hemos visto Se hace ahora Cuando te vas a enfrentar A alguien En este modo Yo lo he oído No lo he visto Es un pig ciego Por lo que oí Me imagino de facción No sé si Coma lo puedes confirmar Si tú lo viste He oído hablar también Del que el pig va a ser ciego Sí Pero no puedo confirmarte Porque No estoy seguro No se vio el pig En los combates Estos que hicieron Turin y compañía Es que este tío parece Que va dopado Habla a todo castaña Y a veces El que no es anglosajón No le coge el paso Porque yo tengo que ir traduciendo Entonces El tema del listening A veces me cuesta Y hablan A todo leche Te tienes que poner series En inglés Hostia por Dios Vamos a ver Vamos a ver Pero De quién hablo Odia ver esto Mira Culumbrella dice que odia ver esto Sí, sí Don't you like it Culumbrella I don't like it Bueno No sé Yo Bueno El primer era esto Esto es Turin ¿No? Este es Turin Sí Este es el torneo Este es el torneo Que jugaron ayer De Turin Anticity Bueno Rapper Duck of War Vamos a decir Pachanga Como ha dicho El bueno de Pacifis Y fíjate que Pacifis Sabéis que es Que es muy bueno Que siempre Suaviza todo Pero si es más una pachanga Que un torneo Es más una pachanguita Que un torneo Claro Una exhibición Pues sí Se trataba de enseñar la movida Eso es O sea Al final un torneo ¿Qué hace que un torneo sea un torneo? Para mí Que te juegas algo ¿No? Exactamente Sí Un torneo de exhibición ¿No? Más bien para Eso me gusta Eso me gusta Lo que estás diciendo Perillas Hay que jugarse algo Hay que jugarse algo ¿No? Hay que apostar Poner skin in the game Skin in the game Eso es O sea A ver Esto era así Cuando Hasta en los partidillos De solteros y casados Era bueno El que pierde paga la cerveza Me gusta Una exhibición es de pussys Premios Ahí está Ahí está Catorce Un torneo sin premios ¿Qué clase de torneo es? Pues es una exhibición Es una pachanga Es un Pero no es un torneo O sea Vale Sí Te juegas la honra Te juegas el honor Sí Quiero decir Si fuésemos todos vecinos Mi honor y mi honra Que por cierto Para el que no lo sepa El honor es de cintura para arriba Y la honra de cintura para abajo Pues bueno Si nos conocísemos en persona Pues valdría algo Nuestro honor ¿No? O sea Si no nos conocemos La mayoría de la gente No sabemos quién es Con el que estamos leyendo O estamos hablando El honor El honor es de pussys No estoy de acuerdo Para nada en eso Y lo sabes Pussylánimes Quiere decir pusylánimes Pussylánimes Eso eso Nada Como persona Lo único que tenemos Es la palabra Hay que Hay que ser personas De bien señores Y cumplir ahí Con honor ¿Qué os parece Ahora Un pequeño inciso ¿Qué os parece La interfaz? Esta Fijaros que ahora El tema de las habilidades Se despliega un cuadrito Y te muestra Digamos lo que te ahorras Al no comprar esa habilidad A mí me gusta Me gusta Fíjate Es de las cosas Que más me gustan Bien Sea Ahí bien Así que imagínate Lo demás Me gusta mucho El cuadrito Imagínate Dónde pongo El listón No sé Yo creo que ya te digo Me parece curiosa Es muy limpia Sí A mí sí me gusta Es útil Sobre todo Es más útil Lo que necesitamos User friendly Lo que necesitamos Perillas Es un tapa ejército Tamaño A3 No No pinchamos el juego Hasta que No estén en Es tremendo Porque fíjate Que ocupa Toda la pantalla No pero claro Esto es el lobby De un jugador Cuando A3 Como observador Porque aquí Solo estás viendo A un jugador No estás viendo A los dos jugadores Él antes Cuando han jugado Un dos contra dos Él ha pinchado En su compañero Y ha visto la lista Que estaba sacando Claro pero en su compañero Igual que ahora Y es la misma que esta Efectivamente Pero no descartaría Que a lo mejor Hayan puesto Que el que está de espectador Sí que pueda Por eso sí que ahora No se puede hacer Pero a lo mejor Lo han arreglado ¿Sabes? ¿Sabéis lo que os digo? Que el que entra de espectador En la sala Que sé que pueda ver Las listas de uno y otro Claro Seguramente será así Pero si vemos esta lista Tenemos que tapar Toda la pantalla Hace no mucho Un día Pues eso Saltando por directo A ver que había en internet Había un chaval Que hacía Magic Y me flipó ¿Cómo está integrado El juego de Magic Con Twitch? Tú ves el tablero ¿Vale? Tú ves el stream Y ves el tablero En el que están jugando Las cartas Y tú visionando Twitch Pones el ratón Encima de una de las cartas Y te la explica ¿Qué dices? Lo que oye el loco ¿Pero el espectador? El espectador en Twitch De locos, eh Claro Porque está integrado El juego Y me reí hace un momento Porque me preguntaba Gatos Que qué horarios Tenemos de streaming Incierto Son variables Son variables A ver, mira Vamos a aprovechar Aquí Que nos lo ha dicho No sé si tienes por ahí Preparado el cartelito Pero Para el próximo 12 y 13 Vamos a tener Un campeonato Un campeonato Muy, muy, muy Especial De Total War Warhammer 2 ¿Vale? En el que va a haber Grandísimos jugadores De los mejores clanes Que hay en el panorama 12 y 13 de febrero Efectivamente Y el horario Seguramente sea A las 6 de la tarde Últimamente Estamos intentando Streamear Tanto en YouTube Como en Twitch YouTube en inglés Twitch en español El 12 No podemos garantizar Que haya emisión En español ¿Vale? Estoy efectivamente Es hora peninsular El 12 No podemos garantizar Que haya stream En español Quizás solo lo haya En inglés A través de YouTube Pero el 13 Corrígeme Si me equivoco Es muy posible Que lo haya ¿No? Es muy posible Es muy posible Que lo haya El 13 efectivamente Porque recordad Que tenemos familia Que trabajamos Y que no Vivimos de esto Como touring Precisamente Entonces A veces es difícil Vamos a decir Las cosas como son En el fondo El horario de nuestros directos Es cuando nos deja la mujer Y ya está Cuando convencemos A nuestra mujer De Venga hombre Déjame un rato Que tengo ahí que ¿Cuánto duraría? ¿Cómo? ¿Cuánto duraría El streaming? Vale pues mira El streaming va a ser El día 12 Son las semifinales Seguramente sea Un poquito más largo El día 13 Va a ser la final ¿Vale? Si mal no recuerdo Un best of seven Todo Porque bueno Es el modelo Que estamos haciendo nosotros Que por lo que he visto Le está gustando Al resto de jugadores Y lo están implementando Le gusta el hardcore Claro A ver Nadie ha llegado Al mejor de 15 De Culumbrela Y Isma Y creo que nadie Lo volverá a repetir Jamás De locos eso Y si además Coma les dio Cinco minutos En todo el directo O sea ¿Fueron cuatro horas De directo? Cinco Cinco horas de directo Cinco minutos de descanso Pues a minuto por hora Ahí tenéis el cartel El de ese best of seven Que se está preparando Es un invitational ¿De acuerdo? Son dos jugadores Por cada clan Que participa ¿Vale? La fase final La tendréis en el En el Twitch De BBB oficial El 12 y 13 Efectivamente Resubido a YouTube Por supuesto Como apunta Perillax 12 y 13 de febrero Parada Digamos Despedir a Warhammer 2 De Last Dance Macho Espectacular el título Madre mía Que naming Te ha gustado Madre mía A ver si se te ocurre A quien Quien lo ha podido hacer Last Dance Ya me imagino Y que Yo el 12 A lo mejor Puedo yo streamear Ah Tú podrías el 12 Es posible Pero claro Si tiene una duración decente Si A ver hombre Pues a lo mejor Podría yo streamear Pon la primera mitad Y que alguien me sustituyera Después o algo así No sé Bueno Lo valoramos O si no a lo mejor Por lo menos una de las semifinales La primera o la segunda De todas maneras avisaremos Avisaremos por Twitter Avisaremos por Discord Para que no lo perdáis ¿De acuerdo? Cuando se fije hora Queda todo avisado con tiempo No os preocupéis Os daremos la murga Y os comunicaremos Para que sepáis Quienes van a ser Los jugadores definitivos Pero bueno Ya se anticipó Que hay jugadores De primer nivel O sea No vamos a jugar nosotros Está la cremita Está la cremita Sí Está ahí pura crema Y bien También Estamos preparando ya Cositas para el 3 Porque bueno Aunque le hayamos metido Toda esta caña Vamos a jugar No dudéis El 3 se llama The Last Fail Me parece The Last Fail No The New Fail The New Fail Qué pesimista soy Tío Solo falta Tulcas Seguramente Para el primer fin de semana Hagamos algo The First Dance ¿No? Yo creo Fíjate Que el The Last Dance Auténtico Va a ser El primero del 3 Sí ¿No? Así de pesimista Hubo alguien Que me dijo El otro día Que podíamos llamarlo El Total Bug Tournament Porque ojo Imagínate El 3 Ya se están empezando A ver No me acuerdo Que me habló Algo de los voladores Que hubo un volador Me parece Que uno de los de Corne Que se tiró Como Que dio como 16 vueltas Antes de bajar a cargar Y que cuando bajaba No acertaba con la espada A impactar al otro general Sí Bueno Pero sí Sí Repito El 12 y el 13 de febrero 6 de la tarde Orea Española Tendremos Ese torneo Y digo torneo Porque habrá premios Por supuesto Y Para la primera semana Bueno Pues para poder testear bien el juego Nos gustaría Seguramente Pues hacer algo Hacer algo divertido Algo Bueno Puede ser Un Faction Wars Puede ser algo así Seguramente Que tengamos por el canal El día 19 Y Bueno No sé si se nos ha quedado algo En el tintero Chicos Bueno Sí El tema del balanceo Y lo terminamos Yo creo Vamos a terminar por aquí Claro Si El modo dominación Es el modo predeterminado El juego Se va a balancear Con el modo dominación Lo tenéis claro ¿No? Me están temblando las manos O sea Y no lo digo Solo para nosotros También lo digo Para los jugadores De campaña O sea Tened en cuenta Que va a ser Va a ser Mucho más Similar A la toma de asentamientos Que a las batallas En campo abierto Con lo cual Todo se va A balancear De cara a eso Partido de la base Además de que las tomas De asentamientos Sea lo más divertido De la campaña Sí Pero a la vez Era lo más Lo más Lo más Lo más Lo más Lo digo con ironía Lo divertido Ya ya lo sé Era lo más Sucio O sea Todos hemos visto Que eso La típica De bueno Pues me pongo Delante de las torres A mover al general Para que no le acierten Y mientras voy disparando Con mi artillería O me dedico A sobrevolar Y a gastar Toda la magia Matar todo Y luego ya Vemos Sí Yo soy muy de chisear A la IA También te lo digo Hay gente que a lo mejor Le gusta jugar más No sé Más legal O con más lore O yo qué sé Pero yo no Yo soy estilo Legend of Total War Sí Le haces ahí El corner carving Pilar a IA Para que no sepa Por dónde venir Cosas así Le pongo ahí A un héroe A hacer cizar Para que gaste Toda la munición Con la cámara Acelerada Cosas así Tal cual Bueno Pues yo creo Que vamos a ser Vamos a tener La ventaja De que vamos a ser Los únicos talibanes Que juguemos Oviemos el modo este Estúpido Y juguemos EP o EP clásico Si queréis jugar A Total War Warhammer Venid a BBB oficial Porque aquí Si vamos a seguir jugando Al clásico Seguro 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 Desarrollaremos Avanzaremos nuestras normas ¿No? Las OG rules OG rules Efectivamente No sé si será necesario Implementarlas en el 3 o no Habrá que ver Además les viene el nombre Ahora mejor que nunca De hecho Sí tío No sé si la conocéis o no Pero bueno Al final Hay muchas similitudes Con las van el rule Pero bueno Hacemos mucho hincapié En el tema de las líneas blancas Algo que Creemos que es Se ha descuidado Se ha descuidado mucho Y es uno de los mayores cánceres Para esto Y luego el tema Del reposicionamiento extremo También Aquello de lanzo una ráfaga Me reposiciono durante dos minutos Lanzo otra ráfaga Me reposiciono durante dos minutos Eso hacía que no fuese Ni divertido para el espectador Ni para jugar Ni para nada ODM usa nuestras reglas Cuando juega a torneos nuestros Sí Sí Claro ODM cuando juega a nuestros torneos Sí Cuando juega A sus torneos Ellos tienen las Free rules ¿No? De Indicity Las free rules Que al final Todas se basan en las Banner rules Que en su día hizo Este No me sale ahora Aerocrastic Aerocrastic Con la ayuda de Patrick Con la ayuda de Patrick Que a su vez Están basadas En las clásicas normas De Seldan Apache Que para mí Fueron las mejores Que hubo En la historia La historia del competitivo De este juego ¿ODM es el clan más fuerte De Warhammer? Hombre A día de hoy Yo diría que sí Es de los más fuertes Sí Bueno ¿Everstar ¿De qué clan es? UVM UVM El campeón del mundo Del torneo Aquel que hicieron Que lo llamaron Campeonato del mundo Fue un UVM Sí Y el segundo Y el tercero Y el quinto Creo que eran Todos de ODM Sí, sí Fueron de ODM A ver Sí Es uno de los clanes Más fuertes Los rusos son duros Los rusos son muy duros Ojo Y además son gente dura Ojo a la llegada De los chinos No quiero decir nada Los Han ¿No? Estos de Ojo A ver Los Han ya estaban Pero ojo Que está siendo un juego Muy vendido En China Y bueno En Asia Katai va a favorecer eso Y ojo A la llegada De esa gente Que sabéis Que bueno Al final Esto como en todo En la vida Es entrenar Y Hay auténticos Enfermos Yo No sé Yo hay gente Que les ves las horas Que ha jugado Y dices Mira tío Te has sondado Te has sondado No te levantas de la silla Ni para mear También te digo Hay gente que le echan mil horas Y sigue siendo igual de noob Eh Sí Sí Yo Me ocurren varios Y yo estoy entre No lo decía por ti Pero Ya ya Pero sí Yo sigo igual de noob Ojo Que un día Conseguí ganar a Tulcas Hombre A mí me ganaste una vez A mí me ganaste una vez Con oscuros A mis ratas Ah puede ser Puede ser De vez en cuando Sí Me centro Y hago algo Y rascas ahí Rasco alguna victoria Sí Claro Eso es lo bonito El multiplayer Pues hay que jugar mucho Y muchas multiplayer Muchos multiplayer Parece una Una ciudad enana ¿No? Fijaros las edificaciones Tiene pinta de Parece una ciudad Enana Por las estatuas y tal Madre madre Y lo está defendiendo Katai Sí La verdad es que sí Mira Parece que lo has hablado Y justo en cambio Sí mira De hecho Esa estatua gigante Es un enano Aunque esté de espalda Se ve Se ve que es chaparrito Sí sí Es chaparrito Es fuerte Es fuertecito ¿No? Sí Bueno Vamos a ir despidiéndonos Eso es Muy bien Yo creo que Que bueno Aquí hemos Que bien me lo he pasado Sí Está bien De vez en cuando Hay que hacer esto No somos muy A ver Es verdad que Nos centramos mucho En el competitivo No somos muy De dar chapas Normalmente cuando Conectamos dinero Uy dinero Directo es por el Porque hacemos un torneo ¿No? Y vamos a repartir premios Pero bueno Hay que hacer más Just chatting Hay que hacer más Just chatting ¿No? De vez en cuando No viene mal Sobre todo un poco También porque Si alguien de campaña Puede llegar a A nosotros Bueno Y escuchar un poco Por lo que pensamos A lo mejor Parece que esto es un mundillo Muy cerrado Pero no No O sea Vamos a tener que Que hacer un hot tap Para la próxima Bueno Es una propuesta Que si quieres te acepto Yo te conecto la cámara Y Hay que pillar una piscina Hinchable Vale Y luego Mira Hay otra cosa Que yo sé que esto Le puede doler a mucha gente Del clan Pero que quizá Futuro Podamos probar ¿Vale? Y es Algo que van a anunciar Dentro de poco Que ya se ha rumore Bueno ya se sabe Pero que van a mostrar Dentro de poco Que es la campaña multijugador Campaña multijugador Hasta 8 Me parece que era Dijano Hasta 10 Eso puede ser Diver Eso puede ser Diver Claro El decir Bueno Vamos a jugarnos Dos horas Hay que poner límite Porque dos horas Tres Cuatro Cinco Esta tarde ¿Sabes? O hacerlo durante Varias semanas Jugando un día a la semana Pero bueno Los turnos pueden ser Una locura Imaginaros al típico Lento Ahí Venga cabrón Pasa turno Para que llevas 20 minutos con el turno En el turno 60 Ahí que ya tienes que Empezar a hacer cositas ¿No? Pero bueno Es posible que Ese modo de campaña Se pueda llegar a ver En nuestro canal Y batallas Multiplayer Cuando juguéis Están transmitidas Tenemos nuestro canal De YouTube En el cual Te puedes hartar A ver batallas Multiplayer Y cuando jugamos al 3 Claro que se van a transmitir Igualmente Si no es en directo Porque no podamos Bueno Pues haremos Análisis de las replays Quiero ver La herramienta De análisis de replays Me gustaría verla A ver que han hecho O sea ¿Os imagináis Que en las replays Se pudiese pausar Y dar para atrás Un poco? ¡Qué locura! ¡Qué locura chaval! Para sacarte Ahí el título De analista Vamos Ahí sí que saca La libreta ¿No? No saca la libreta Sentencia Y Pacifix Y no vea Sí, no Pero es algo Es algo nefasto En las replays De ahora Igual que el bug De no poder fijar A una unidad Y ver lo que tiene Madre mía Eso es de traca O sea La gente No será consciente Pero cuando estás Haciendo un directo En medio del torneo El decir Esperar Todavía no empecé La batalla A ver Que me tengo que acercar A tu general Pegarme mucho Y a ver si veo Las magias A ver Uy que se me quita Uy no me lo muevas Muy buenas Anubis Sí ya terminamos Ya terminamos Hemos empezado a las 6 Y vamos a ir cortando Estamos terminando Lástima No haber llegado antes Bueno Lo vas a tener En nuestro canal Nosotros no cerramos Nuestros vídeos Vale Los tenemos abiertos Aunque no seáis Suscriptores del canal Lo cual os agradeceríamos Mucho Nos podéis tirar El prime a la cara Cuando queráis Que como he dicho Ese dinero Tanto ese dinero Como dinero de donaciones Como dinero de Que recibamos Por los Pues eso De diferentes sitios Va a ser dinero Reinvertido En torneos Y bueno No sé si Tengo mucho más Que decir Veo que se nos ha unido Sentencia No sé si habrá conseguido Solucionar sus problemas De micrófono Dos horas después Vuelve sentencia Con justo tiempo Para intentar despedirse Ojo Ojo Que vuelve Os dejamos aquí Con sentencia Efectivamente Yo sé si lo ha hecho Para intentar despedirse O no Pero bueno Aún así Te agradecemos mucho Tanto el vídeo Que es el de análisis Como que hayas estado Al principio del directo A ti A Luciano Bueno Battle Mil gracias Por haberte Podido pasar Bueno Gracias a vosotros Me lo he pasado Va a haber que hacer Un podcast Si Bueno Sería una opción Pero Eso me puede suponer Un divorcio a mi O O a alguno más O a mi O a mi Si Gracias a todos Los que habéis estado En el directo A lo largo del directo Muchísimas gracias Por esos follow Bueno Como podéis ver En nuestro canal Podéis llegar A todas nuestras redes A Twitter A Youtube Estamos aquí en Twitch Y por mi parte Yo me voy a despedir Os dejo que Como acabe de despedirse Lance Seguro que tiene por ahí Algunos de nuestros trailers Preparados Y Tenéis para poner los canales En el chat y tal Si Si Lo tenéis en pantalla Ahora mismo Ahí tenéis BBB oficial De acuerdo con dos F Tanto en Twitch Como en Youtube Siempre se agradecen Como comenta Perillas Todos esos follows Suscribiros Si no lo estáis Si queréis más contenido Del que os vamos a ofrecer Que vendrá Y mucho En Warhammer 3 Con polémica Sin polémica Y Por supuesto Con todos Los que Pertenecen a esta Maravillosa Asociación De BBB Que Vamos a seguir aquí Dando Dando trabajo Y dando quebraderos de cabeza A más de uno De acuerdo Perillax Cuidado Yo siempre Cierro mis directos Y mis vídeos De la misma manera Y es Con lo que creo Que es más importante Que es que os cuidéis Mucho Venga un fuerte abrazo Nos vemos Hasta luego muchachos Adiós Adiós Adiós